En este momento hace su entrada la secretaria de Estado de Defensa, doña María Amparo Balcarce García, quien presidirá el Fórum UDRUME, acompañada del jefe de la Unidad Militar de Emergencias, Teniente General don Francisco Javier Marcos Izquierdo, el consejero delegado de ISDEFE, don Francisco Quereda Rubio, y de la rectora de la Universidad de León, doña Nuria González Álvarez. Gracias. Señora secretaria, buenos días. Buenas tardes, mi general, autoridades, señoras y señores, muy buenos días. Nos encontramos en la base militar Conde de Gazola, esta base es sede de unidades del Ejército de Tierra y del V Batallón de Intervención en Emergencias de la UME. Dentro de muy poco, además, será la sede de la nueva unidad de drones de emergencias, de la Unidad Militar de Emergencias, la UDRUME. En este antiguo cine se unen el pasado y lo que hasta ahora era el futuro, pero que hoy ya es el presente. Bienvenidos al Fórum UDRUME, Encuentro de Ideas, cuya agenda pueden ver ahora mismo en pantalla, siendo los actos principales la presentación del convenio de colaboración entre ISDEFE y la Universidad de León, la exposición del proyecto de simulación del UDRUME, las palabras de la secretaria de Estado de Defensa y el panel de tecnología y simulación. A continuación, tomará la palabra el Teniente General Jefe de la Unidad Militar de Emergencias, don Francisco Javier Marcos Izquierdo, quien procederá a la inauguración del Fórum. Secretaria de Estado de Defensa, delegado del Gobierno de España en Castilla-La Mancha, perdón, en Castilla y León, discúlpenme, ¿en qué estaré pensando? Soy natural de Toledo y estas cosas, más naturalidad imposible, perdón, delegado del Gobierno de España en Castilla y León, rectora de la Universidad de León, alcalde de León, consejero, delegado de ISDEFE, autoridades civiles y militares. Señoras y señores, sean todos bienvenidos y de corazón muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para participar en este espacio de reflexión sobre la unidad de drones de la Unidad Militar de Emergencias, ya por todos conocida como UDRUME. Pero me van a permitir que, antes de dirigirme a ustedes, les informe de un hecho lamentable, triste, que acaba de suceder en Madrid hace aproximadamente una hora y media, y es el fallecimiento de uno de nuestros soldados, un cabo. El cabo David Villar Moral, que ha sufrido un accidente de tráfico cuando se incorporaba a la base aérea de Torrejón y que, tristemente, le ha fallecido. Les pido, secretaria, por favor, un minuto de silencio en memoria de este soldado de la Unidad. Muchas gracias. Miren, hay cosas que ni el tiempo ni el espacio pueden alterar, y una de ellas es la perseverancia. Es verdad que la historia de la UME es una historia de preparación, una historia de intervenciones y una historia de acompañamiento a la ciudadanía. Pero también es verdad que la historia de la UME es, sobre todo, una historia de perseverancia. De perseverancia en nuestro afán por servir cuando vienen maldadas, es decir, en situaciones de extrema gravedad que se producen como consecuencia de catástrofes, calamidades públicas, desastres naturales. En definitiva, servir, que es lo que mejor sabemos hacer en la UME. Es una historia de perseverancia en nuestro propósito de estar en la vanguardia tecnológica para disponer de aquellos medios que nos permitan responder con la mayor eficacia posible a los retos que surgen de la nueva tipología de emergencias. Es una historia de perseverancia en nuestro compromiso de integrar y coordinar no solo las capacidades de todos los actores implicados en el entorno de las emergencias, sino también el enorme potencial de las empresas y también el valor único y privilegiado de las universidades, de las que siempre digo que son verdaderas factorías de talento e innovación. Perseverancia, entonces. La misma perseverancia que ha llevado a la Secretaría de Estado de Defensa en su constante esfuerzo por dotar a las Fuerzas Armadas de los mejores medios posibles, a visionar la unidad de dones de la UME. Un proyecto que ha dejado de serlo para convertirse, es una frase que escucharán en varias ocasiones, un proyecto que ha dejado de serlo para hacer ya una realidad en marcha. Y todo gracias al trabajo en equipo de IDF y de la Universidad de León, contando con la UME como tercer pilar. Un concepto de unidad militar atrevido, novedoso y tractor de nuevas oportunidades de todo tipo, de las que hoy hablaremos. Un concepto sobre el que a continuación vamos a dialogar para compartir con todos ustedes su actualidad, su carácter y sus características. Que hablan de la UME, de las Fuerzas Armadas españolas. Y por qué no decirlo de España, una nación que se posicione a la vanguardia europea en el ámbito de la simulación de emergencias. Y nada mejor que mostrarles visualmente qué es la URME, qué va a ser la URME y es por lo que a continuación les voy a mostrar este vídeo. Adelante 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 vídeo. ¡Gracias! 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 Con el permiso de la Secretaria de Estado de Defensa y con la firme convicción del impacto tan positivo que supondrá la UME para ustedes, para las entidades e instituciones que representan, para León, para su entorno local y regional y, sin duda, para toda la ciudadanía que vive en esta gran nación llamada España, queda inaugurado el foro UDRUME Encuentro de Ideas. Muchas gracias por su atención. Seguidamente, vamos a proceder a la presentación del convenio de colaboración entre la Universidad de León e Ingeniería de Sistemas para la Defensa de España, ISDEFE. Un acuerdo que incluye su participación en proyectos conjuntos que aporten conocimiento, resultados, a la unidad de drones de la UME. Tomará la palabra, en primer lugar, don Jesús Alonso Martín, director de Desarrollo de Negocios de ISDEFE. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, secretaria. Es un honor para mí presentar el convenio de colaboración entre la Universidad de León e ISDEFE. Este acuerdo representa un paso muy importante en nuestra relación y en oportunidad para fortalecer los datos entre ISDEFE y la Universidad de León. Entre los objetivos del convenio destaca apoyar a la Unidad Militar de Emergencias en el ambicioso proyecto a cuya presentación hemos asistido y es la base de la jornada del día de hoy. En primer lugar, también quiero agradecer y felicitar a la Universidad de León por su compromiso con la excelencia académica y la formación de profesionales altamente capacitados y el liderazgo que ha demostrado en áreas como la investigación, la innovación y la transferencia de conocimientos lo que hemos podido comprobar en las distintas jornadas de trabajo que ya hemos mantenido con los equipos de investigación de la Universidad de la Universidad de León. También quiero agradecer en nombre de ISDEFE a la Unidad Militar de Emergencias, el que cuente con nosotros y en esta ocasión también estaremos a su lado, como siempre, aportando los mejores profesionales y las mejores capacidades que disponemos. ISDEFE y la Universidad de León firmamos a finales de 2023 un protocolo general de actuación para impulsar actividades de innovación en el entorno de plataformas remotas no tripuladas. En enero de 2024 este protocolo se materializó en un convenio específico de colaboración de dos años de duración que tiene como objeto principal la colaboración para la realización conjunta de actividades de investigación, desarrollo e innovación que refuercen las capacidades operativas y formativas de la nueva comunidad de drones de la Unidad Militar de Emergencias en el manejo de vehículos no tripulados en escenarios aéreos, terrestres y acuáticos. Las actuaciones previstas en el convenio se centran en la realización de actividades de prospectiva y vigilancia tecnológica y proyectos de IMAXD, así como en la difusión de los resultados obtenidos. Con este convenio sumamos las capacidades de la Universidad de León para hacer realidad el proyecto tan importante para la UMI y para el Ministerio de Defensa. Y también con este convenio, con la firma de este convenio, integramos a la Universidad de León en la red de innovación horizontes, que como saben está configurada como un conjunto de observatorios articulados a través de cátedras, convenios y acuerdos con distintas universidades con el objetivo de identificar retos futuros y capacitarnos para poder dar respuesta a los mismos, analizando, desarrollando y aplicando tecnologías y metodologías disruptivas que permitan dar respuesta a los desafíos. En la red de horizontes, aparte de la Universidad de León, de la red de horizontes, aparte de la Universidad de León, forman parte seis universidades más de un prestigio en España, como la Universidad Policía de Madrid, la Universidad de Alcalá, la Universidad de Carlos Cantero, la Universidad de Zaragoza, la Universidad de Jaén y la Universidad de Saramanca. Y por mi parte, ya nada más que en resumen, recordar que este convenio es un compromiso conjunto, dice que la Universidad de León por la innovación, un compromiso conjunto, dice que la Universidad de León, genera apoyo al Ministerio de Defensa para el desarrollo de un proyecto tan importante como la Unidad de León y la Unidad Militar de Emergencia. Agradecer, antes de acabar, a la Unidad Militar de Emergencia su labor en beneficio de toda la sociedad. Agradecer a todos los involucrados en el convenio por su dedicación y estoy seguro que esta alianza será fructífera para todas las partes. Por mi parte, nada más y muchas gracias a todos. Gracias. Toma la palabra doña Nuria González Álvarez, ella es la rectora de la Universidad de León. Secretaría de Estado de Defensa, delegado del Gobierno de España en Castilla y León, teniente general jefe de la Unidad Militar de Emergencias, consejero delegado de Ildefe, alcalde, autoridades civiles y militares. En primer lugar, me gustaría expresar mi agradecimiento a Ildefe por su interés en colaborar con la Universidad de León a través de nuestra Escuela de Ingeniería, Sindicial, Informática y Aeroespacial, cuyo director también nos acompaña, y permitirnos, como bien se ha dicho, formar parte de ese selecto grupo de universidades que forman parte de la Red de Innovación Horizontes. Además, deseamos que la firma de este primer convenio sea el punto de partida de una estrecha colaboración entre Ildefe, la Universidad de León y la UME que pueda, de alguna forma, concretarse en nuevas acciones en el futuro próximo. Para la Universidad de León y, en concreto, para nuestra Escuela de Ingenierías, este tipo de colaboraciones en materia de investigación y desarrollo tecnológico son esenciales, ya que nos permiten no solo colaborar con Ildefe, sino también con insertarnos en el tejido empresarial con empresas especializadas de alto nivel y también en la participación en proyectos de I más de más y con el Ejército. Por tanto, para nosotros es fundamental, para nuestras actividades de investigación, constituye el convenio una oportunidad única para el desarrollo de esas actividades y, sobre todo, para una de nuestras misiones fundamentales como universidad, que no es solo la investigación, sino la transferencia de conocimiento. El convenio nos va a permitir colaborar y colaborar con empresas, con Ildefe y con Udrume para, de alguna forma, transferir ese conocimiento que se genera en el seno de la Universidad de León. Además, valoramos especialmente que en esta colaboración por parte de la Universidad de León puedan participar no solo profesores que investigan en temas de gran interés para nosotros, como son la simulación, la inteligencia artificial y la tecnología, sino también que el convenio permite la incorporación de nuestros estudiantes, estudiantes de grado y estudiantes de máster que pueden, de alguna forma, colaborar en esta red que empezamos a tejer hoy mismo. Y para nosotros, insertar a nuestro estudiantado en nuestras actividades diarias de la Universidad de León y, en el futuro, su inserción laboral es una de nuestras mayores preocupaciones. Por mi parte, nada más, agradecer a Ildefe la oportunidad de colaborar con la Universidad de León y al Ministerio de Defensa también por el apoyo. Y a la UME, por supuesto, por organizar este foro que nos permite el intercambio de ideas y experiencias desde la Universidad de León con Ildefe y con el Ministerio de Defensa. Muchas gracias. Seguidamente, tomará la palabra el jefe de Estado Mayor de la Unidad Militar de Emergencias, coronel don Alberto Salas Méndez. Seguido de Estado, en general, estendidísimas e ilustrísimas autoridades civiles y civiles, componentes de las Cudas Armadas y personales que nos acompañan. Con los días. Este convenio que acaba de ser presentado por la Universidad de León y por Ildefe no es un convenio más. No es un simple acuerdo de colaboración entre dos entidades que buscan un punto de acuerdo y un beneficio a más partes. No es tampoco un acto meramente institucional que persiga una mejora de sus relaciones institucionales. Este convenio es mucho más que todo eso, pues, lo que hace es asentar el deseo de ambos organismos de trabajar de forma conjunta en apoyo a un tercero, en este caso, en apoyo a la UME. En concreto, mediante el apoyo a la unidad de drones de la UME de reciente creación. Ello representa el anhelo de la Universidad de León y de Ildefe que contribuye de forma libre y decidida a la noble causa por la que fue creada en su día la unidad militar de emergencias. El servicio a nuestros ciudadanos en situaciones de la UME. El convenio tiene para la UME un enorme valor. Pues, supone apoyar el proceso de creación de la UME. Y, además, el de su proyecto de simulación que está en una fase muy incipiente. Basado en la sólida base científica y tecnológica que atesora la Universidad de León y en su capacidad de investigación, de innovación y desarrollo en un vasto campo de conocimiento. Asimismo, pone a disposición de la UME la capacidad de gestión y la experiencia de concepción y desarrollo de proyectos complejos del ámbito de la tecnología y la innovación que han hecho de ISDEFE una entidad tan relevante en el sector de la defensa. Este convenio posibilita asegurar la eficiencia en el empleo de los recursos humanos y económicos puestos a disposición para la creación de la unidad de drones de la UME y afirmar con claridad que la UDLUME va a suponer un salto exponencial en las capacidades operativas y de apoyo a la decisión de la unidad de militares de emergencias y, como consecuencia, un mejor servicio a todos nosotros, a todos los españoles y también a los pueblos de otras naciones en el cumplimiento de nuestra visión. Estamos convencidos de que juntos llegaremos mejor y más lejos. Y esta es una de las razones que motivan la celebración de este fórum, el Fórum UDLUME. porque queremos que en el camino de creación de la UDLUME ya he iniciado en compañía de la Universidad de León y de ISDEFE y con el decidido apoyo de la Secretaría de Estado de Defensa nos acompañen todos ustedes, las empresas, las entidades y los organismos que hoy están participando en este evento y del cual estamos orgullosos de la convocatoria y muy agradecidos de su presencia. Porque además somos conocedores de su enorme valía en el campo de la tecnología y la innovación y porque sabemos que existe una oportunidad inigualable de crecer juntos y de hacer de este proyecto un referente a nivel nacional e internacional del que sentirnos orgullosos pero convencidos de que el éxito del proyecto asegura una respuesta ante emergencias al nivel que merecen nuestras familias nuestros amigos nosotros mismos y en general todos los españoles. Así pues entiendan este foro como un primer paso en ese camino que queremos recorrer juntos siéntanlo como algo suyo porque la UME no es de nosotros sino de todos ustedes. Muchas gracias. Y ahora ya el teniente coronel don José Luis Jiménez Borraz el ex jefe de la sección de planes del Estado Mayor de la UME nos va a explicar el proyecto de simulación de la UME. Secretario del Estado General Autoridades Civiles y Militares buenos días a todos bueno tengo el honor y la responsabilidad de presentarles el proyecto de simulación de la unidad de drones de la UME y por extensión de la unidad de mitad de emergencias como bien saben la unidad de mitad de emergencias es una unidad de referencia es una unidad de referencia en el entorno nacional y lo es también en el entorno internacional y para ello hay muchas razones pero yo destacaría destacaríamos todos nosotros dos la primera de ellas es la preparación de todos nosotros de nuestras unidades y la segunda la tecnología empezando por la tecnología la unidad militar de emergencias nació con una vocación tecnológica así lo demuestran nuestros medios la muestra que tienen en el exterior es una significativa parte de lo que la unidad de mitad de emergencias en cuanto a tecnología representa nuestros medios de riesgos tecnológicos son avanzadísimos en el mundo y ahora nuestra nueva unidad de drones va a dar un salto tecnológico exponencial en esa tecnología pero la preparación es nuestra base esta preparación es delicada es compleja es muy demandante es muy exigente nuestros escenarios de actuación de acuerdo a nuestra misión son muy demandantes son muy variados y son imprevistos pero tenemos que prepararnos para todos ellos eso tiene una enorme complejidad la primera de todas ellas es la exposición al riesgo nos tenemos que exponer al riesgo de momento no tenemos otra forma de prepararnos que exponernos al riesgo y eso es asumir que nuestra integridad física y de aquellos con los que estemos podría haberse afectado lamentablemente ocurre debemos evitarlo en la medida en que podamos este es uno de los esfuerzos que queremos poner en la base después del desgaste de material necesitamos sembrar nuestros materiales para avistarnos en ellos y eso evidentemente tiene un impacto en su operativa tanto logística como de capacitación este material tiene un amplio coste nuestros medios son tecnológicos y la tecnología cuesta dinero lo sabemos todos y cuanto más avanzados más altos el coste pero el material lo tenemos que utilizar y a veces los accidentes existen y eso es un menoscabo no solamente económico sino también en capacidades también tiene un coste adistrarnos en los espacios físicos en los que tenemos que adistrarnos tenemos que movernos allá donde el riesgo está para poder adistrarnos frente a él eso exige desplazar nuestras capacidades a veces a lugares bastante lejanos y por último el tiempo quizás lo más importante y lo que no valoramos tanto el tiempo tiempo para adistarse en tantas cosas en tantas especialidades y tiempo que invertimos en desplazamientos que no son productivos para la preparación así pues nuestro escenario es complejo pero tenemos que proporcionar escenario para adistrarnos no siempre nieva en España no siempre llueve no llueve cuando nosotros vamos a adistrarnos llueve cuando se produce la lluvia los regos de incendio nos tenemos que preparar antes de la campaña de incendios por lo tanto tenemos que poner un escenario de simulación que permita a nuestras unidades adistrarnos en todo momento en cualquier capacidad sea el riesgo que sea y lo sea sin coste para nuestra seguridad y de aquello a la que nos acompaña sin coste para nuestros materiales que la excelencia en la preparación sea todavía más el signo identificativo de la unidad ambiental este proceso de simulación de este proyecto seguro que cuando termine mi presentación van a ver que es un proyecto ambicioso si lo es es un proyecto muy ambicioso lo es excesivamente ambicioso en ningún caso es un proyecto realista es un proyecto pensado conceptualizado porque la unidad ambiental no se puede permitir vivir en un mundo que no sea real así que es un proyecto real que se puede hacer y se puede hacer en un relativo corto tiempo de espacio es un proyecto que debe estar apoyado en la inteligencia artificial ya la inteligencia artificial nos acompaña en nuestro día a día por lo tanto no podemos obviarlo lo sabemos todos por supuesto la tecnología base esencial la innovación que llenará aquellos huecos en los que los productos las simulaciones los emuladores los entrenadores que dispongamos no hayan todavía alcanzado que tienen ese vacío que el desarrollo y la integración de lo ya existente nos permita completar el proyecto en conjunto debe ser multipropósito no podemos dedicar un esfuerzo concreto a nada especial estas capacidades de entrenadores de simuladores deben ser no específicas de un riesgo sino que deben atender a todos los riesgos y a todas las situaciones y por último que no es menos importante evolucir esto evoluciona mucho la tecnología evoluciona mucho la inteligencia artificial la innovación evoluciona mucho tenemos que permitir que este proyecto vaya evolucionando conforme evoluciona la tecnología la clave va a ser la integración el sistema de integración va a ser nuestra clave queremos sumar muchas partes y queremos hacer un conjunto integrado un conjunto que funcione que funcione en realidad y que nos dé las capacidades que necesitamos por lo tanto es evidente que vamos a hacer un esfuerzo importante en simuladores y en entrenadores específico de drone porque esta unidad es una unidad de drone pero también de conducción porque nos tenemos que mover en las intervenciones a aquellos sitios donde se nos demande nuestra presencia por lo tanto tenemos que adiestarnos en conducción tenemos que adiestarnos del uso de nuestras maquinarias las propias y aquellas que complementan nuestras capacidades tenemos que preparar nuestros intervinientes a todos y tenemos que adiestarnos todos en conjunto porque la unidad mitad de emergencias es un conjunto es un equipo no funciona de forma individual funciona de forma conjunta por equipos y encima funcionamos en combinación con las comunidades autónomas con los servicios de protección de emergencias de todas nuestras comunidades y eso tenemos que ser capaz de adiestrar lo que se pretende es que aquello que proporcionemos a nuestros miembros de la unidad mitad de emergencia y a aquellos que nos quieran acompañar es llevarles a una realidad virtual pero no idealizada una realidad virtual que se aproxime lo más posible a la realidad y eso lo vamos a crear desde un gemelo digital queremos apoyar un proyecto ya existente de gemelo digital que será el que construirá la base de la simulación la base de la georreferenciación la base de nuestro adiestramiento en conducción en drone queremos irnos de forma virtual aquellos espacios reales existentes sobre ese gemelo digital vamos a mover toda la simulación del riesgo queremos saber cómo funcionan las inundaciones qué zonas van a inundar y qué no cuándo lo van a hacer cuándo no y no solamente inundaciones estamos hablando de incendios forestales estamos hablando de seísmos estamos hablando de volcanes estamos hablando de todos aquellos ámbitos en los cuales nosotros vamos a tener que invertir intervenir perdón porque si no lo va a requerir la situación pero también la meteorología es un factor muy importante las emergencias y meteorología son distintas pero la emergencia con meteorología es la realidad por lo tanto debemos interactuar en simulación con la meteorología así pues debemos construir un escenario completo un escenario que se aproxime a la realidad lo más posible evolutivo que integre además información que nosotros podamos recoger en el terreno real en tiempo real y todo esto que necesitamos para construir la simulación los entrenadores también nos vale para una parte muy importante que es el apoyo a la decisión una de las principales cometidos que tenemos en apoyo a las comunidades autónomas es el apoyo a la decisión es acompañarles en la decisión es informarles de las opciones de respuesta cuáles son las mejores respuestas cuándo son apropiadas esas respuestas y cómo se debe responder esa es una labor muy importante para eso necesitamos apoyar la decisión la propia y la de los demás nuestros simuladores nuestras simulaciones nuestro adistamiento debe tener en cuenta la intervención humana que los disimuladores actualmente de riesgo no la contienen deben permitir la integración en tiempo real de toda la información que recogemos a través de nuestra unidad de drones tenemos que actualizar la simulación que ya tenemos con lo que ya existe porque la respuesta entonces será mejor lo tenemos que hacer en tiempo real y encima nos debe permitir movernos en el tiempo esto nos va a permitir la conciencia situacional vamos a partir de una imagen que entonces era borrosa y la vamos a aclarar vamos a ver con claridad que es lo que está sucediendo vamos a entender mejor y por lo tanto vamos a decidir mejor y aquí viene una parte muy importante conocer lo que está sucediendo en el momento real en este momento en este segundo no es suficiente porque no nos permite entenderlo todo necesitamos movernos en el tiempo necesitamos que esa simulación nos traslade en el tiempo hacia adelante para saber qué es lo que va a ocurrir pero también hacia atrás para saber cómo va a ocurrir esta simulación nos va a permitir movernos en el tiempo y situarnos en el momento adecuado y todo para ver qué opciones de respuesta tenemos y cuál es la mejor decisión compartirla con aquel que tenga la dirección de la emergencia y ponerla en marcha así pues que es un problema es un problema que podemos resolver y lo podemos resolver a través de este proyecto complejo sí ambitioso sí pero real en el cual la simulación de adiestramiento es muy importante pero también el apoyo a la decisión lo es evidentemente necesitaremos un cerebro complejo un cerebro complejo con computación con sistemas complejos de software y hardware y también respaldado por la inteligencia artificial pero es una apuesta real y decidida sabemos con qué cartas jugar sabemos las cartas que tenemos en la mano sabemos cómo poner en marcha esas cartas no es esto no es una idea feliz no lo es no podemos permitirnos una idea feliz sabemos cómo tenemos que hacerlo y tenemos una imagen clara porque la unidad mitad de emergencias tiene la flota sobre el terreno estamos enraizados al terreno nacimos con raíces tenemos la imagen real de lo que ocurre y necesitamos seguir teniendo esa imagen real por lo tanto sabemos con claridad qué espacios necesitamos para distrarnos tenemos una idea clara evidentemente se podrá construir mejor con el apoyo de todos ustedes la podremos diseñar mejor la podremos ajustar seguro que integraremos nuevas ideas que hasta ahora no hemos contemplado por eso están ustedes aquí entre otras cosas pero tenemos una idea clara de qué es lo que tenemos lo que tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer en cuanto a espacios físicos pero también en cuanto a los simuladores de dron somos ambiciosos podemos empezar por algo muy sencillo como es una pantalla de ordenador nuestro mando de dron y una simulación del terreno por la cual simula el dron pero somos más ambiciosos queremos tener un espacio con tecnología croma en la cual integremos la visión dual y podamos mover el dron en virtual incluso un espacio físico en el que a la vez de que se está produciendo toda la simulación estamos integrados inmersivamente en una emergencia y nuestros drones se están moviendo en físico se están moviendo en real integrados en la simulación evidentemente no nos vamos a fijar en un drone nos vamos a fijar en todos los drones todos los tipos de drones de los tres ámbitos los acuáticos los terrestres y los aéreos que casi se movían ya los primeros como digo también tenemos una importante labor en conducción desgraciadamente acabamos de tener una pérdida en conducción eso tenemos que mejorarlo siempre hay situaciones bueno imprevistas pero tenemos que tener un avistamiento muy específico en conducción porque nos movemos en terrenos muy complejos muy complicados eso nos lo permitirán los simuladores los primeros simuladores de todos nuestros medios no estamos hablando de un medio completo tenemos una gran variedad de medios y estos son solamente algunos y debemos alistarnos en todos ellos no podemos permitirnos que un medio se mueva en el terreno sin tener avistado antes al conductor y el avistador práctico como he dicho nosotros actuamos en equipo en conjunto no individualmente necesitamos esa simulación ese avistamiento conjunto de todo el equipo ante un riesgo determinado utilizando sus medios en una simulación lo más realista posible de tal forma que lo hagamos en una emergencia que ocurra en un lugar concreto en un espacio físico concreto y con unas incidencias concretas este proyecto de simulación se va a articular a través de un centro de simulación centro de distracción y también de simulación que va a estar aquí localizado en León va a ser la base principal y va a ser donde van a ocurrir las instalaciones principales y el personal de apoyo y el que lo indica pero necesitamos que esa capacidad esté ya disponible en todos los emplazamientos en los que un hábitat de emergencias está ya disponible todas sus bases y acuartelamientos necesitamos que también existan salas remotas desde la cual maximizar esa capacidad de instrucción y de distramiento de nuestras unidades evidentemente tenemos también otras soluciones un poco más de ir por casa como no son estos medios móviles no es lo deseable ya la tecnología ya nos permite hacerlo de una forma menos física pero también hay que tenerlo en cuenta ¿por qué no? en cualquier caso este proyecto no es un proyecto de la UME ni siquiera del Ministerio de Defensa esto ha atravesado las puertas de la UME del Ministerio de Defensa es un proyecto compartido y queremos compartirlo con las comunidades autónomas queremos ir de la mano de las comunidades autónomas porque trabajamos todos los días con ellos queremos ofrecerles nuestras instalaciones que participen conjuntamente con nosotros en el adiestamiento ofrecerles todo aquello que tengamos porque también ellos tienen que adiestarse evidentemente y cuanto mejor sea de su adiestamiento mejor será la respuesta de todos y queremos también que esté disponible para la universidad por supuesto como campo de experimentación como campo de innovación como campo de desarrollo y también por supuesto a las empresas porque las empresas son las que hacen la realidad hacen realidad las ideas al fin y al cabo no y queremos que sea un esfuerzo compartido y queremos que sea una capacidad que todo el mundo lo puedo usar en la medida de lo posible por supuesto termino ambicioso sí pero real es un proyecto ilusionante sí pero es un proyecto que necesitamos necesitamos dar una respuesta a nivel de los ciudadanos de lo que nos requieren y sobre todo potenciar las capacidades de preparación para responder con seguridad que es lo que hemos hecho esto es todo por la parte muchas gracias a la señora a continuación la secretaria de estado de defensa doña María Amparo Alcarce García les va a dirigir unas palabras muchas gracias a todos muy buenos días permítanme que se aclude en primer lugar al señor delegado del gobierno de España en Castilla y León querido alcalde de León muchas gracias por acompañar a la unidad militar de emergencias en este acto tan importante para todos nosotros que es Fórum en Encuentro de Ideas quiero por supuesto dar las gracias también al señor teniente general jefe de la unidad militar de emergencias a la señora rectora de la Universidad de León al consejero delegado de ISDEFE a los rectores de la red Horizonte a todas las autoridades civiles y militares que nos acompañan un saludo muy especial a todos los representantes de la empresa y de la industria que también nos acompañan señoras y señores el 24 de marzo del pasado año presentamos aquí en la base conde de Gazola la creación de la unidad de drones de la unidad este foro en el que se acaba de presentar un convenio específico de colaboración entre la Universidad de León e ISDEFE es uno de los proyectos más ambiciosos del DRUME es la simulación para el entrenamiento la simulación de la UNIDRUME esto nos muestra el esfuerzo que estamos realizando en el proyecto que avanza de una manera sólida y firme con la mayoría de edad de la UNE porque ya son 18 años desde su creación la unidad ha demostrado sobradamente capacidad para actuar en catástrofes y grandes emergencias pero a lo largo de estos 18 años también se ha ganado la consideración y el afecto de todos los españoles porque acuden en momentos de especial dificultad en diferentes zonas de nuestro país pero también fuera de España durante este periodo han tenido operaciones muy exigentes más de 700 operaciones pero todas ellas constituyen un motivo de orgullo para los españoles la unidad militar de emergencias aporta a España capacidades que cubren un espectro muy amplio en el ámbito de las emergencias y además quiero subrayarlo tanto a nivel nacional como internacional ¿qué va a aportar la unidad de drones URUME a la URUME para conseguir ampliar esas capacidades? Pues en primer lugar capacidades drone en los ámbitos como aquí se ha señalado aéreo, terrestre y anfibio que va a contar con una unidad operativa de intervención en estos ámbitos y luego el centro de simulación esa es la gran novedad que hoy queremos presentarles el centro de simulación que potencia todas las capacidades de la URUME y que como han visto tendrá su centro aquí en León aquí en la base conde de Gazona pero como muy bien nos recordaba antes de entrar a este acto el teniente general lo que se pretende es ser desde León un faro un faro hacia el resto de las unidades que conforman unidades batallones que conforman la unidad militar de emergencias y que están presentes en toda España en URUME como ustedes saben el Ministerio de Defensa ha comprometido una inversión de 40 millones de euros que ya estamos ejecutando como saben 14 millones de euros irán dedicados a infraestructuras porque estamos construyendo nueve edificios de nueva planta la rehabilitación acondicionamiento y mejora de dos zonas urbanizadas ya aquí en la base la mejora de otras dos instalaciones pero también hemos invertido 12 millones de euros en la adquisición de drones de altas prestaciones algunos de ellos ya se los hemos presentado y los conocen además vamos a dedicar 14 millones de euros a equipos de apoyo mando control vehículos y materiales que necesita la URUME para la operatividad de esta unidad de drones todo ello lógicamente tiene que ir acompañado de un esfuerzo en las inversiones en personal que se van a alistar aquí en URUME URUME tiene que mejorar la rapidez y la eficacia de la URUME no solo en las operaciones en las que participe con sus medios DRON sino también en los centros de simulación que son fundamentales para la preparación como aquí también se ha señalado este centro de simulación aquí en León se va a estructurar en tres ámbitos formación individual de los operadores de los drones el adiestramiento táctico en emergencias que como muy bien se nos ha señalado es absolutamente fundamental para minimizar riesgos pero sobre todo para la calidad de la formación y el apoyo a la toma de decisiones en emergencias cada vez necesitamos más inteligencia artificial que ayude a la toma de decisiones sobre todo porque es muy importante la coordinación entre administraciones y por eso este apoyo a la toma de decisiones es uno de los elementos clave con ello que pretendemos incorporar nuevas tecnologías innovadoras en el ámbito de la simulación en operaciones en emergencias para posicionar a la UME como referente tecnológico internacional en estas tecnologías hemos elegido como socio como parte o una parte a ingeniería de sistemas de ISDEG y hemos elegido a la Universidad de León pero lo hemos hecho dentro de una red más amplia de universidades y de centros de formación de innovación y de investigación en toda España el liderazgo le corresponde a la Universidad de León querida rectora estamos muy orgullosos de nuestra participación quiero destacar los seis grupos de investigación que ya hemos puesto en marcha con ISDEF y con la Universidad de León en el proyecto de simulador para un grupo en primer lugar el grupo de documentación reconstrucción y análisis de objetos complejos en entornos naturales el segundo grupo de investigación es el grupo de visión y sistemas inteligentes el tercero es el grupo de robótica el grupo de física de la atmósfera el grupo de tecnología aeroespacial y el servicio de cartografía como pueden ver son grupos de investigación de altísima calidad donde no sólo participan ingenieros graduados sino que también queremos incorporar al mayor número de alumnos y para ello les anunció que ISDEF tiene previsto lanzar un programa de becas para incorporar al mayor número de alumnos posible a estas unidades a estos grupos de investigación quiero recordar que la estrategia industrial de defensa uno de los puntos esenciales son los proyectos estratégicos del ministerio de defensa pues uno de los proyectos estratégicos del ministerio de defensa es UDRUME y además UDRUME está inmerso en uno de los corredores industriales que el ministerio de defensa está impulsando en España es el corredor de la plata el corredor que se inicia desde Asturias León y por supuesto hasta Cádiz pasando por Sevilla qué es lo que pretendemos con estos corredores industriales que los proyectos estratégicos de las fuerzas armadas como es este de UDRUME de la UME aquí en León vaya acompañado de el apoyo académico e investigador para lanzar lo que hoy venimos a presentar un foro de ideas pero todo esto tiene que tener una transferencia de conocimiento hacia la empresa y hacia la industria por eso invitamos a las empresas a las industrias de la defensa a que se comprometan con el proyecto UDRUME para también relanzar el tejido industrial del corredor de la plata donde está la ciudad y la provincia de León los corredores industriales ejercen una capilaridad en todo el territorio nacional permite extender los beneficios derivados de las inversiones de defensa porque las inversiones que hace el Ministerio de Defensa por supuesto son para reforzar capacidades de las fuerzas armadas pero también lo son para impulsar el desarrollo tecnológico es decir nuestro sistema de investigación e innovación tecnológica de España pero nos importa mucho la creación de tejido industrial la creación de empleo de alta cualificación lo que denominamos la base industrial y tecnológica de la defensa ¿qué queremos? que la UDRUME sea el motor para el avance tecnológico a través de UDRUME pero también queremos que tenga un fuerte anclaje en el sistema de investigación e innovación y por supuesto que sea tractor para la industria de defensa porque esperamos que las inversiones de defensa impulsen las economías locales y regionales que faciliten la creación de empleo más cohesión económica mejor integración territorial y desde luego una redistribución de la riqueza nacional como decía desde el ministerio de defensa queremos impulsar decididamente el corredor de la plata impulsando ecosistemas de innovación tecnológica con un especial foco querida rectora a las start-ups es decir queremos ser capaces de generar aceleradoras de ideas pero también que sean capaces de pasar a un proyecto empresarial e industrial y desde luego un apoyo decidido a las pymes a las pequeñas y medianas empresas asegurando una integración efectiva en todo el tejido productivo de la industria de defensa quiero destacar iniciativas que tienen que reforzar el papel que aquí está llevando a cabo la UNE porque la presencia de las fuerzas armadas en la provincia de León en León es muy importante acabamos de firmar el INTA que es el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial del Ministerio de Defensa acaba de firmar con la Fundación Ciudad de la Energía con Ciudem y buscamos una colaboración en energías renovables integrando en red la promoción de todas las tecnologías que tienen que impulsar la producción almacenamiento y el uso del hidrógeno verde como almacenamiento energético sostenible para el cumplimiento para el cumplimiento de la Agenda 2030 pero también quiero señalar que el INTA está impulsando aquí en cuadros actividades que esperamos que refuercen nuestro tejido industrial sobre todo impulsando actividades con empresas como MBDA Red Metal Spal Airbus o Anestis Aerospace Nosotros queremos que empresas de este nivel puedan impulsar también este tejido industrial en León y por supuesto en la provincia de León Todo ello va a reforzar el corredor Ruta de la Plata porque como señalaba se trata de crear ecosistemas en la que se incluyan proyectos liderados por las Fuerzas Armadas pero también en lo que tenemos que implicar agentes clave como son el conjunto de la industria y las universidades por supuesto estamos comprometidos con el desarrollo de tecnologías duales la simulación o el uso de hidrógeno verde no es solo importante para las Fuerzas Armadas lo es también para todas las actividades civiles por eso queremos que las inversiones del Ministerio de Defensa lo hagan prioritariamente en tecnologías duales tenemos que coordinar desarrollos tecnológicos muy comunes como es el caso de los simuladores pero también proyectos colaborativos de IMAX de Masí tanto a nivel local nacional e internacional por eso agradezco al consejero delegado de ISDEFE y a todos los representantes de la red Horizontes de las universidades españolas que están colaborando precisamente para impulsar la innovación el desarrollo y la investigación pero tenemos que captar y retener el talento por eso esperamos impulsar vocaciones técnicas entre los jóvenes es uno de los objetivos que compartimos con la Universidad de León que compartimos con ISDEFE y desde luego nuestro programa de becas va orientado precisamente a la captación de talento en el ámbito de la ingeniería y más en concreto si se focalizan en ámbitos como es el de la simulación que como digo tiene aplicaciones para la unidad militar de emergencias pero también lo tienen en el ámbito civil la unidad de drones de la UME es un orgullo para todos nosotros contribuye a los grandes proyectos estratégicos del ministerio de defensa sobre todo porque con ello nos va a dar autonomía estratégica va a consolidar la base industrial y tecnológica de la defensa haciéndola más competitiva más resiliente más sostenible pero también va a contribuir a la Europa de la defensa con la que todos los españoles tenemos que estar comprometidos por último quiero manifestar el compromiso decidido de la secretaría de estado de defensa con la unidad militar de emergencias con los proyectos que impulsa con la universidad de León y en definitiva nuestro compromiso no es otro que reforzar las capacidades operativas de las fuerzas armadas su modernización para que puedan seguir estando en vanguardia pero también para que sean un baluarte al servicio de la sociedad española al servicio de España y sobre todo que lo hagan en algo que todos compartimos que es la prevención y la actuación ante catástrofes que no podemos prevenir pero sobre todo a las que tenemos que responder en grandes emergencias muchas gracias a todos bien pues a continuación vamos a hacer un pequeño descanso para quien lo desee pueda tomar un café en la sala que está allí situada al fondo de este salón de actos recuerden que en 30 minutos debemos estar aquí de nuevo rogamos por favor también a los miembros del panel que va a venir después que se pasen unos minutitos antes para que les podamos colocar los micrófonos muchas gracias y hasta dentro de 30 minutos bien bienvenidos de nuevo a esta la segunda parte de nuestro foro Nudrume donde vamos a dar forma a ese encuentro de ideas que reza el título con el panel con el panel de tecnología y simulación aquí lo tienen y estén muy atentos porque les recuerdo que tras este panel vamos a tener un tiempo para intentar dar respuesta a esas preguntas que ustedes pudieran tener o al menos por lo menos lo vamos a intentar sin más les voy a presentar a nuestros panelistas de izquierda a derecha ellos son don Joan Farnós el ex jefe del grupo de tecnologías duales del centro nacional de supercomputación de Barcelona está también don Tomás Castro Alonso el ex ceo de Proconsi representando al círculo de empresarios leoneses don Raúl García Esparza del departamento de grandes instalaciones y programas duales del centro para el desarrollo tecnológico y la innovación buenos días don Roberto Carlos Mediavilla Conde responsable de formación de Iberdrola don Joséín Badú Díaz el ex director del centro de excelencia de Indra en León doña María Jesús Jordén Jáñez ya es gerente de sistemas CIS de la dirección de tecnologías de defensa y seguridad de ISDF doña Silvia Soriano Arevalo bienvenida gerente de defensa y seguridad de Microsoft Ibérica don Mario Alfonso Romero Junquera él es gerente de Big Data e inteligencia artificial de Telefónica y don Diego Domínguez Fernández el número 9 él es profesor titular de la Universidad de León en el área de ingeniería aeroespacial y como ya le conocen a nuestro teniente coronel don José Luis Jiménez Borraz él va a moderar el panel mi teniente coronel en sus manos lo dejo muchas gracias Alejandra bienvenidos a todos de nuevo vamos a pasar a la parte más interesante del panel el propio panel de acuerdo aquí es donde estaba el esfuerzo principal de este de este forum nuestro querido forum Udrume bien les hemos ordenado muy militarmente les hemos ordenado a todos les hemos asignado un tiempo de intervención que seguro estamos convencidos de que van a intentar respetar ya sabemos que tenemos flexibilidad absoluta y como no quiero robarles ya más tiempo pues vamos a empezar pues Joan Farnos de jefe del grupo de tecnologías duales del centro de supercomputación de Barcelona adelante Joan hola buenos días antes de nada muchísimas gracias por la invitación a nosotros es un honor un placer estar aquí ¿quiénes somos Centro Nacional de Supercomputación? bueno pues no solo somos aquellos que que hospedamos un superordenador ¿no? top 3 a nivel europeo número 8 a nivel mundial que podemos utilizar para hacer I más D sino que hacemos realmente desea la gracia del Barcelona Supercomputing Center del Centro Nacional de Supercomputación es que somos más de mil investigadores haciendo y más de distintas áreas directamente relacionadas con UDRUME y bien ¿en qué vectores venimos trabajando? ¿en qué pilares venimos trabajando? pues desde la simulación de alta fidelidad en temas de aerodinámica de propulsión de estructuras de electromagnetismo etcétera a generación de datos sintéticos y obtención de modelos de orden reducido que se pueden aplicar para tiempo real pero con dato explicable que sabemos de dónde viene el dato que sabemos resolver las ecuaciones y también venimos trabajando lógicamente en la generación de escenarios para proveer mejores herramientas de apoyo a la decisión esto es clave o sea al final no se trata solo de poner a disposición del Ministerio de Defensa y de la UMA en particular una infraestructura como es un superordenador y la masa crítica de sus investigadores sino ser capaces de proveer conocimiento de la mano de la industria de la mano de las universidades de la mano de los organismos públicos y de aquellos que toman las decisiones al día entonces nosotros un poco para poner en contexto vivimos de los proyectos competitivos vivimos de los proyectos de colaboración con empresa aunque somos un centro nacional 100% público gobernado en su amplia mayoría por el Ministerio de Ciencia e Innovación pero estamos muy cerca lógicamente del Ministerio de Defensa a través también de los proyectos de tecnologías duales de ahí que yo sea el director de tecnologías duales del centro entonces bien hoy se han hablado de muchos temas muy interesantes voy a poner solo algunos ejemplos nosotros venimos trabajando en simulación de dispersión de cenizas para volcanes desde hace muchísimo tiempo estamos coordinando el centro europeo de excelencia de ciencias de la tierra y bien y diréis bueno esto es ciencia sí sí pero esto se ha utilizado en el cumbre vieja cuando ha habido una crisis o sea que las herramientas de supercomputación tienen un impacto real en la toma de decisiones y de la manera que abordamos las distintas casuísticas otros ejemplos la simulación de terremotos o sea no hace falta ir a buscar software fuera de España tenemos software de simulación de terremotos propio que hemos desarrollado nosotros que es propiedad del estado que permite generar datos sintéticos y con estos datos sintéticos crear modelos lo que decía antes otra vez que son mucho más rápidos pero que sabemos explicar de dónde viene la simulación de dónde viene el dato o sea nos tenemos que creer el dato y no solo creernos el dato sino hacer gobernanza del dato donde lo almacenamos lo hacemos en el borde lo hacemos en el cloud donde almacenamos el dato aquí hay temas de seguridad que es importante que trabajemos y nosotros desde el centro venimos trabajando tanto la parte de desarrollo de software en distintas casuísticas como desde tratamiento de imagen satelital para saber si un cierto terreno va a combustionar antes o va a combustionar después como tengo que tomar decisiones etcétera sino también la parte del hardware nosotros estamos trabajando a día de hoy muy intensamente en la iniciativa europea del procesador el procesador europeo lo que se llama European Processing Initiative ¿qué se trata esto? se trata de soberanía tecnológica entonces esto es importantísimo porque o disponemos de soberanía de conocimiento sobre el hardware y sobre el software o nos podemos quedar limitados en nuestras tomas de decisiones y nuestra vocación como centro de I+.D. público propiedad en su amplia mayoría del Estado permíteme que lo repita es precisamente poner a disposición del tejido de I+.D. universidades de centros tecnológicos de las empresas para varios factores minimizamos riesgos aceleramos procesos y también perneamos conocimiento para formación y ahí me gustaría ligarlo con lo que se ha comentado antes es importantísima la parte de formación captación de talento debemos promover el talento y lo adquiriríamos o sea seremos capaces de retenerlo si les planteamos retos como es Udrum en nuestro caso Udrum dentro del Centro Nacional de Supercomputación os podéis imaginar que estamos en contacto participamos con NASA estamos con Japón estamos en todos los foros internacionales donde hay I+.D. El reto intelectual es el driver y Udrum plantea un reto intelectual a los investigadores del BSC que ya se lo han que lo están asumiendo y esto es fantástico porque nos permite un nivel de compromiso brutal de cara a los próximos años que es realmente lo que necesitamos seguro que me he pasado los cinco minutos luego estaré encantado si hay cualquier duda lo has clavado al segundo tengo aquí el kilómetro estás perfecto perfecto gracias muy importante lo que has dicho de la retención del talento ¿verdad? esto es fundamental para todos yo creo para la empresa para la universidad y también para todos nosotros muy bien cedemos la palabra ahora a Tomás Castro Alonso CEO de la empresa Proconsi y representando al Círculo de Empresarios de León bienvenido y tiene la palabra pues muchas gracias buenos días a todos lo mismo para mí es un placer estar entre tanto colega de los sectores de tecnología y también entre todos los presentes pues para trasladar un poco lo que hacemos desde León antes la secretaria de Estado Amparo hablaba de Startup un segundo un segundo para no restarle adelante gracias perdón por la interrupción ya está tengo bueno como decía estoy aquí pues representando un poco el colectivo empresarial que comentaba Amparo que tiene que ver con el mundo de la Startup y con el mundo de la pequeña mediana empresa que estamos dentro del sector de las tecnologías de la información desde aquí desde León y que muchas de nuestras empresas no solo están en León sino que están en todo el ámbito nacional europeo e internacional no puedo en mis cinco minutos hablar de un componente de ellas importante pero a través del círculo hay un desarrollo empresarial de múltiples empresas en distintos sectores que se pueden conocer y en las cuales hay empresas con tecnología muy interesante que se desarrolla aquí desde aquí para el mundo en el caso de Proconcy pues llevamos trabajando con el mundo de los drones en concreto la parte de RPA desde que no estaba todavía la normativa europea entonces con AESA hemos desarrollado y hemos estado participando en distintos workgroups para desarrollar esa normativa que luego apareció en Europa y que ya se trasladó aquí a España y hoy día es la que rige todo esto entonces bueno venimos de volar drones que no eran nada más que simples helicópteros o de ala fija ahora pues octocópteros helicópteros etcétera todo eso cambió bastante y nos ha permitido en el mundo de la industria lanzar proyectos muy interesantes hemos hecho distintos proyectos de investigación en concreto con FEDETI que tengo aquí a mi lado pues más de uno y los hemos hecho solos y en consorcio con distintas empresas de distintos tamaños como José y Indra que está en esta sala o bueno o un consorcio de empresas más pequeñas en los que hemos desarrollado proyectos de identificación de animales muertos por ejemplo en granjas hemos desarrollado proyectos que identifican y hacen conteo de estocaje de llantas en almacenes de 8.000 metros en interior hemos desarrollado proyectos en los que tiene que medirse el peso de un animal y se mide por qué raza es y la medida que tiene en función de eso y por la raza nos va dando el peso todo eso pues han sido proyectos que hemos ido desarrollando dentro del mundo de la industria no solo eso sino que también hemos topado con defensa cuando ha estado la antigua fábrica en Galicia que creo que ya no está de armamento pues hemos tenido que acometer algún proyecto que luego al final acabó en piloto de lo que es pues la vigilancia perimetral de los recintos con drones que despegan en automático y distinguen entre personas y objetos y además tenían capacidad de manejar armar disuasoria entonces con estos ejemplos en plan rápido porque en cinco minutos tampoco tengo tiempo para más pues intento trasladaros la capacidad que tenemos en este caso mi empresa pero hay otras que podría hablar también de ellas que pueden desarrollar proyectos muy interesantes y de hecho en los primeros desarrollos que hicimos que fue de vuelos con inmersión utilizando gafas Oculus con un simple Samsung y no usabas ni joystick y todo lo manejabas ya metimos inteligencia artificial no teníamos la que tenemos hoy día basada en redes neuronales sino que se basaba en algoritmos pero conseguíamos saber cuánto tiempo teníamos de vuelo y si teníamos reserva para volver dónde caían las coordenadas GPS cuando eso no existía y todo lo manejábamos sin joystick directamente con el movimiento de nuestro cuerpo y los gafas eso lo probó el Gail aquí porque fue curioso y cuando estaba treceño antes que pues Antonio que lo esté viendo en primera fila también empezamos con este tema o sea que ya llovió y ahí seguimos avanzando ahora estamos en un proyecto de Cedeti que tiene mucho que ver con el tema de robótica que integra inteligencia artificial para el mundo del transporte a mí me gustaría felicitaros porque entráis en un mundo con un drum muy interesante toda la parte de lo que es gemelo digital la que bueno nosotros por ejemplo estamos en el mundo de la logística movilidad y transporte y establecemos un gemelo digital que se presentará pues en cuestión de un año año y medio que tiene que ver con pues analizar previamente qué ocurriría si cambiamos una línea de ruta cuántos pasajeros entrarían cuántos no qué problemática tendríamos en los tiempos de llegada etcétera todo ese análisis preventivo predictivo nos vale para tomar decisiones en tiempo real y eso que hoy día lo podemos trasladar a gemelos digitales también lo desarrollamos en lo que se llama gamificación y tenemos centros como en Madrid Coslada en el que compartimos a través de la confederación nacional con ETI un espacio de inmersión en el que poder probar todas las tecnologías tanto mixtas como de realidad aumentada etcétera y en los que participan distintas empresas a nivel nacional y que tenéis a vuestra disposición en colaboración con nosotros las empresas desde aquí desde León y ya para finalizar pues en León tenemos empresas como TecnoSilva por poner un ejemplo que muchos igual la conocéis se dedica al tema de incendios forestales catástrofes con inundaciones de agua yo creo que tiene un software de simulación estupendo que en segundos te da la información y análisis que antes se comentaba para tomar decisiones en tiempo real y poder saber cómo atacar los frentes de fuego y otra serie de cuestiones yo creo que hoy tenemos talento en cualquier parte de España y León es una más y por eso vosotros habéis elegido aquí León para situarse y no es mal sitio muchas gracias Tomás bueno efectivamente la elección de León como sede de la UDRUME y de su centro de simulación bueno tiene una razón también y es empujar impulsar potenciar toda la infraestructura empresarial inteligencia artificial en todos los ámbitos de la UDRUME o sea que hay un esfuerzo particular de desconcentrar de las grandes urbes y llevarlo a otras a otras ciudades como es el caso de León que tampoco es que sea menor en cuestiones tecnológicas y de inteligencia artificial damos paso ahora a nuestro tercer panelista Raúl García Esparza del departamento de grandes instalaciones y programas duales de CEDETI Raúl adelante tienes la palabra buenos días a todos primero también es un placer estar aquí agradecer la invitación a la UDRUME y pues por dónde empezar pues esto tenemos poco tiempo entonces va a ser complicado primero para quien no conoce que es CEDETI de hecho la agencia estatal de innovación dependemos del ministerio de ciencia innovación de universidades y básicamente nos dedicamos a financiar y promocionar el IMAXD empresarial que supone más o menos movilizar cada año alrededor de 2.000 millones de euros en proyectos de IMAXD ¿por qué estamos aquí? pues bueno yo creo que nos han invitado por dos motivos principalmente primero es porque tenemos una larga tradición más de 20 años financiando proyectos de vehículos autónomos básicamente más centrados en la parte de drones pero también hemos financiado vehículos terrestres y vehículos acuáticos y eso supone que en los últimos años últimos 10 años hayamos financiado más de 300 proyectos de tema de drones con una movilización de 200 millones de euros en subvenciones o en proyectos con tramo no reembolsable con crédito eso por un lado o sea el conocimiento que tenemos de los drones por otro lado no somos ni prescriptores de tecnología es decir nosotros no diseñamos ni desarrollamos drones ni ponemos especificaciones lo que hacemos es financiar que también creo que es una parte importante saber quién pone dinero para hacer los proyectos de IMAXD y por otra parte es que tenemos un protocolo de colaboración firmado con el Ministerio de Defensa lo firmamos en 2019 aunque hemos trabajado muchas veces con ellos anteriormente y ese protocolo básicamente tiene varios puntos en común pero uno de los puntos que recoge es intentar que CEDETI o entre los dos haya una cooperación entre qué proyectos de IMAXD son interesantes para Defensa y para CEDETI sobre todo del ámbito dual pero entiendo que en Defensa más o menos el 90% de los proyectos de IMAXD son del ámbito dual y ya con la UMI creo que son el 100% y el centro de simulación también será 100% proyecto dual y lo que marca ese protocolo muchas veces es que CEDETI puede de alguna manera ayudar al Ministerio de Defensa en asumir esos costes no recurrentes que tiene que asumir muchas veces el Ministerio de Defensa a la hora de comprar un prototipo o un desarrollo que realmente ellos lo compran porque necesitan un dispositivo que cumpla sus expectativas pero tienen que hacer muchas veces el coste para que haya una autonomía y una generación como ha dicho la Secretaría de Estado de industrias de defensa el coste no recurrente ese coste no recurrente en proyectos duales lo podemos asumir en parte de CEDETI y ya pues pongo algunos ejemplos en 2007 financiamos el proyecto Atlante que fue un UAV de grandes características con DIGAM una financiación de 70 millones de euros hace poco hemos firmado con el INTA varios protocolos de colaboración en el que hemos financiado por ejemplo el CEUS que es el centro de desarrollo en Huelva de UAV o el PAI que es la plataforma de investigación también del INTA hemos también financiado con compra pública innovadora por ejemplo hace ya unos años a INDRA junto con DIGAM el radar LATAT donde seguimos los costes no recurrentes de ese radar y ya por último aunque no sea de defensa sí que hemos financiado con una compra pública de innovación un proyecto para el tema de un UAV de altas capacidades de más de 3.000 kilos para la extinción de incendios que estamos ahora mismo en la fase de desarrollo y que ya lanzo aquí un poco el desafío de que nos gustaría que la UME pues no formar la parte de como un experto más a la hora de ver cómo ese UAV nuevo de grandes dimensiones para pagar incendios puede encajar dentro de sus expectativas o qué necesidades tendría la UME en ese UAV y yo creo que ya más o menos he terminado la única parte que me parta sería la parte del centro de simulación de cómo podíamos apoyar y como hemos dicho nosotros lo que hacemos es financiar la parte no recurrente de las empresas que van a hacer la parte que no está desarrollada todavía de ese centro de innovación como bien ha comentado el teniente coronel este centro de simulación es un centro de simulación realista e innovador esa parte de innovación esa parte que no está todavía desarrollada o que necesita un plus de innovación es la parte que nosotros podemos asumir y ayudar a la UME o a la DIGAN si es que es la licitación a participar en esos costes no recurrentes y apoyar a las empresas en la financiación de ese proyecto muchas gracias creo que me ha adaptado al tiempo bueno yo estoy sorprendido por el cumplimiento de los tiempos es un espectáculo esto muchas gracias es significativa la participación de CEDETI en este panel no lo es tanto por el aspecto de financiación que también sino porque además es que implica la participación del ministerio de ciencia al cual pertenece innovación y universidades además de nuestra universidad así que muy significante a su participación muchas gracias por asistir y vamos a pasar ahora a Roberto Mediavilla departamento de formación de Iberdrola Roberto adelante tiene la palabra espera que no nos funciona tu micro igual lo que no os queda tan claro es que Pintay Iberdrola en un panel de simulación ¿vale? no sé ahora el tema está que nos funciona desde el campus en Iberdrola en nuestra universidad estamos pensando en la cuestión de Guadaliz tuvimos una remodelación hace dos años se tiró el campus antiguo completamente y en el mismo sitio se va a tener un campus nuevo de innovación en ese campus nuevo de innovación que fue justo cuando me incorporé en Iberdrola nos encontrábamos sistemas formativos anticuados ¿de acuerdo? la decadencia del edificio que había permeado en la manera de impartir formación ¿de acuerdo? y cambiamos todo eso cambiamos cosas muy de andar por casa como evitar el papel y pasar a la tablet si tienes que haber un dado de ocho años pero empezamos en un momento determinante por una necesidad que teníamos con una subestación que no podíamos incorporar dentro de nuestra instalación teníamos dos opciones una explicarlo de la manera habitual no puedo tenerlo te coloco fotografías y te enseño cómo funcionaría o digitalizar y en ese momento decidimos dar el paso a la digitalización y digitalizarnos una subestación compactada que es un X una subestación de sacro de azufre un aerogenerador y un relé de protección mucho el relé de protección lo metimos en un holograma el holograma básicamente es un lenguaje comunicativo que sacamos del marketing y si vais a campus veréis que tenemos diferentes hologramas colocados por el campus y ahí lo que conseguimos es que el alumno primero pueda ver el interior del equipo por lo cual no está viendo cómo funciona el equipo el equipo funciona aunque tú no sepas cómo lo hace lo que estás viendo es lo que está ocurriendo en el elemento a proteger y es el reforma y empezamos a generar lo que se llama el lore en los videojuegos empezamos a generar la ambientación que permite modificar cómo actúa el alumno en diferentes situaciones hay mucha gente que en un curso largo sufre ausencias no vamos a engañar si está rodeado de elementos formativos de años la primera parte lo hicimos con fotogrametría hace 7 años nos dedicamos a hacer miles de fotografías al aerogenerador al GIS a todo y según acabamos de hacerlo descartamos esa tecnología y nos dimos ya directamente y compramos un BLK360 y un RTC360 que son escándoles de slidas ¿de acuerdo? utilizamos mucho más el RTC tiene más densidad de puntos es más rápido y digo compramos porque desde el campo lo que somos es en general autónomos ¿de acuerdo? nosotros en los tiempos que no hay curso salimos y buscamos instalaciones esta estrategia que nos permite tener nubes de puntos preparadas para que en función de las necesidades que van teniendo nuestros negocios y del presupuesto que tenemos vayamos priorizando todos estos proyectos que hacemos lo hacemos con presupuesto en el fio de inversión ¿vale? luego en la parte de tecnología también desarrollamos una cosa nueva hace 7 años que se llama RTI que es realidad tátil inmersible un aerogenerador os seréis conscientes que vale un dineral tener uno para formación es complejo utilizar uno que está en funcionamiento te obliga a parar te obliga a subir te obliga a un montón de cosas ¿vale? entonces aligeramos de peso y de coste un aerogenerador que tenemos en el campus de hecho estuvimos buscando valleros que nos hiciesen la pieza lo acabamos haciendo con lo que hace Cosas para Atención Española y tenemos el tren de potencia de un aerogenerador físico está en cartón y madera pero a la vez te hemos colocado una capa virtual que permite que un alumno entre vea el aerogenerador pero cuando toca en otras pasas quita una capa que debería ser el mundo real que es madera pero está viendo el grupo de corrosión del generador le permite hacer podemos hacer fotoscopía equipos de 20.000 euros pues lo podemos hacer de una manera mucho más cómoda ¿vale? luego tuvimos que decidir en su momento a qué tecnología iba a conseguir Unreal o Unity en el software Unreal tenía mejor calidad visual pero Unity lo que tenía era soporte para el trabajo ¿de acuerdo? pero no tanto para mí fuimos ahí aquí la primera el aprendizaje en esta fase fue tener las cosas muy claras hay que tener las cosas cuando haces un desarrollo virtual absolutamente de claro de cuál es el objetivo que buscas y normalmente va a ser uno o dos cuando el objetivo es demasiado amplio o demasiado ambicioso y no se partirá bien las experiencias que vas contiendo por la primera parte no se pueden trasladar a las siguientes ¿vale? y lo siguiente fue que no compramos nada que hay en el mercado todo lo que compramos está hecho a medida para las necesidades el motivo es que lo que hay en el mercado no cubre el 100% de las necesidades entonces siempre tienes que quitar necesidades tuyas para adaptarte a la herramienta en este caso es un cabezón no me adapto a eso y toda la formación que hacemos tiene que ver con necesidades propias de dinero así que todo lo hacemos para nosotros no contratamos licencias ni plata y luego dos cosas muy importantes que es el profesorado y el alumno el profesorado supone un cambio radical nosotros en el campo sufrimos entre comillas cuando metimos la realidad virtual la transformación de un profesorado acostumbrado a dar en la aula las cosas malas a tener que incorporar la realidad virtual no todos pueden y no todos quieren ¿vale? entonces ese proceso es muy importante incorporar a los que van a impartir la formación en el proceso de la creación de la UBR con un libro si en el proceso de creación de la UBR el profesor está aportando tantas ideas que desvirtúan el objetivo para lo que está haciendo es mejor que lo participe ¿vale? es mejor que participe al final y la gestión necesita un tiempo de adaptación para poder impartir o sea una vez que se tiene la UBR la gente se tiene que sentir cómoda tiene que desarrollar sus contenidos de formación porque eso es lo que aportaba y nosotros la UBR lo utilizamos no como sustituto sino como complemento la eficiencia formativa es de cursos de cuatro días lo podemos dejar en uno cursos que hablaré de la UME si eran imposibles lo podemos dejar en uno ¿vale? pero siempre pivotamos en el conocimiento del mundo y luego el alumno el alumno que se enfrenta a esto no tiene experiencia lo que tiene es una expectativa pasa una cosa si no juegan a videojuegos lo primero que utilizan es la excusa de yo no juego a videojuegos no se me va a dar ¿vale? y con los alumnos tenemos dos opciones una hacerlo en la experiencia formativa si no haces como experiencia formativa el alumno lo entiende muy bien actúa aprende genera recuerdo formativo que puede utilizar en la resumida militar en este caso pero si lo haces evaluativo le genera rechazo o sea si tú dices esto vale para evaluar genera tal rechazo que empiezan a ver que la UBR no se parece al mundo real mi trabajo es muy específico bueno ese tipo de cosas ¿vale? si la UBR vale para hacer mediciones que sabe la gente pero hay que hacerlo sin peligro porque si no genera rechazo ¿vale? y luego los proveedores entonces he dicho nosotros trabajamos siempre con proveedores externos y es muy importante que cuanto más avanzamos en la complejidad tienen nuestras cosas menos proveedores hay con las instalaciones de Iberdrola muchas son instalaciones críticas que nos compartimos con vosotros pedimos que estén registradas en el esquema de seguridad nacional y luego nos mueve otra cosa que es compartir actualmente tenemos tres agrogeneradores tres subestaciones infinidad de piezas centros de transformación y tres espacios específicos bueno pues casi todo eso casi todo lo compartimos con la FP 240 centros de FP tienen lo que hemos creado nosotros de los cuales 16 son de Castilla de León y uno es de León y luego tenemos cosas específicas que se denominan IRE incendio de servicio eléctrico que compartimos con UME y con los bomberos de la Comunidad de Madrid por cerca de mí ¿vale? todo esto lo hacemos procedemos gratis en el caso de la UME tiene una disposición nuestra instalación es una instalación que denominamos NVR que tiene 13 totem en Madrid pero tenemos otros siete en conferencias y tenemos otros datos en Miloab y esa situación permite que podamos hacer una cosa que me he dicho que es muy importante que es la línea de tiempo nosotros hemos generado una cosa que llamamos AES que es posformación análisis estratégico de la formación que no es un vídeo es más allá de un vídeo permite que una que acaba la simulación puedas ver todo la comunicación ¿qué ha hecho esta persona? ¿cuánto se ha tomado una decisión y qué consecuencias ha tenido? ¿vale? eso nos lo permite tener el tema y eso es la disposición de la UME y hemos creado tres escenarios específicos para ellos que es incendio con fresco eléctrico un incendio industrial en este caso de principio de fuego una parte de cofres por eso se nos ha vinculado y luego estamos preparando búsqueda de fuentes radioactivas que el otro día estuvo el CSN viendo lo que hemos preparado también para trabajar como ven Roberto es un experto es un experto no, no es perfecto es un experto en la área de formación y formación con el apoyo de simulación con el cual nuestro centro colaboramos habitualmente como tú has expuesto y también hay que significar que aunque no lo hemos dicho la unidad mitad de emergencias tiene un centro de enseñanza de perfeccionamiento de la escuela mitad de emergencias del cual el centro de simulación va a depender funcionalmente es decir que hay una conexión directa por supuesto también con nuestro centro de enseñanza muchas gracias Roberto y ahora pasamos a Joséín Badúj Díaz director del centro de excelencia de Indra en León Joséín tiene la palabra muchas gracias por venir tampoco escuchamos el micrófono estos son los problemas técnicos del directo al cual estamos acostumbrados ¿verdad? ¿verdad? si no Joséín se viene aquí conmigo compartimos aquí estrado que aquí uno parece más alto y más guapo ¿ahora si me pones? no ¿hace que se con nosotros Joséín? sí hola ahora sí perfecto ahora bueno bueno ha terminado su tiempo muchas gracias perdón por la broma pero era oportuna adelante Joséín pues nada en primer lugar pues agradecer que hayáis invitado a Indra a este interesante foro para nosotros es una oportunidad de trasladaros nuestra voluntad de ser empresa atractora de crear proyectos y ayudar tanto a las empresas nacionales como a los centros formativos como a los centros tecnológicos y contribuir a que podamos exportar ese conocimiento también quería felicitar por la presentación me ha parecido muy centrada en los objetivos porque a veces sí se suele perder el objetivo principal los simuladores su objetivo principal es reducir costes y flexibilidad en el entrenamiento tanto para acciones que es muy difícil de realizar como a las acciones que son nuestros socios y es importante que en mi opinión que que consideremos ese criterio o sea esos puntos principales no se pueden perder y sobre todo cuando hay tantas tecnologías evaluar esas tecnologías que van a aportar al entrenamiento no no dejarnos llevar por las tecnologías y eso me ha parecido muy aceptado en este sentido también como recordar como empresa atractora si cabe aún más en simulación donde bueno si es es un orgullo trasladar que llevamos más de 200 simuladores a más de 20 países y somos líderes mundiales en el tema de la simulación y esa capacidad de liderazgo mundial tenemos que trasladarla y tenemos que aprovechar de todas estas capacidades del gobierno nacional tanto de la industria como de la universidad eso es en el tema de simulación como hemos dicho nos sentimos cómodos somos líderes mundiales y ahí consideramos que la característica principal es estar con nuestros aliados estar con nuestros partners o sea cualquier simulador hoy en día una característica principal es poder compartir datos poder compartir funcionalidad hacer ejercicios conjuntos a nivel europeo a nivel ota o por lo que corresponda en su momento y a donde quiero ir quiero ir a que tenemos que fijar la mirada en las capacidades tecnológicas que ha definido la agencia de defensa europea esas capacidades tecnológicas sobre las que ya venimos trabajando varios años las empresas están definiendo donde están las necesidades de defensa a nivel europeo están definiendo donde tenemos que trabajar las empresas y que estándares vamos a tener definidos para podernos comunicar entre los distintos países por eso creo que deberíamos mirar como integradores esas capacidades técnicas a nivel de la era y si vamos a esos cap tech hay uno precisamente definido para las capacidades tecnológicas capacidades de simulación que necesitamos que a su vez están divididos en los building blocks tecnológicos que ya se han mencionado bastantes esos building blocks si los repasamos rápidamente nos van a definir por donde va el futuro de la defensa y de las emergencias que no se plantea de otra forma que no sea dentro de la unidad europea el primer building block son los los que llamamos los simuladores constructivos o sea hoy en día los simuladores ya tienen que operar simultáneamente tanto con sistemas reales como sistemas simulados en escenarios y en amenazas reales o en escenarios en amenazas simuladas lo que llamamos los LVC eso ya es una necesidad y estamos trabajando todas las empresas en desarrollar los estándares acordes a estos simuladores los LVC por otro lado ya se ha hablado aquí tanto de inteligencia artificial como Big Data siempre aplicado a la toma de decisiones es el segundo building block sobre el que estamos trabajando en el mundo es definiendo los estándares como no y probando sobre todo probando su efectividad el tercer building block si no recuerdo mal son los sistemas inversivos que también hemos hablado estos sistemas inversivos tanto en la realidad que estamos haciendo una simulación también en la realidad de esos estándares ante el OTA una coordinación entre los distintos países luego está por supuesto el building block correspondiente a la superdefensa el bloqueo de estas comunicaciones el hackeado el perder la señal GPS en este caso de los drones bueno los ataques son infinitos como estamos todos al tanto y son temas que se pueden simular y se pueden preparar luego ya pasamos a temas más organizativos por ejemplo el tema de lo que se ha comentado también de la coordinación entre el sistema estratégico entre el operativo y entre el táctico ese entrenamiento entre estos tres capas es clave y es clave a nivel de distintos países es clave a nivel de distintas unidades y hay que desarrollarlo y es una coordinación tremenda la que requiere ese nivel de ejercicio en nuestro caso por ejemplo aquí en los simuladores del ejército de tierra ya tenemos comunicados Colmenar Almagro y Agoncillo pueden hacer es una realidad ya los ejercicios conjuntos se está trabajando en una planificación para hacer esto mismo a nivel de todos los sistemas del ejército de tierra todos los simuladores tener en cuenta los sistemas estratégicos operativos y tácticos es clave como se ha dicho también en la presentación de hoy luego estamos evolucionando en otro building block muy significativo en el que también estamos trabajando es en conseguir situar los modelos digitales los modelos digitales todos los modelos de sensores que se vayan a integrar en la nube es lo que llamamos el modeling as a services los distintos simuladores van obteniendo los datos de cada uno de estos de cada uno de estos sensores de la nube y van y están a la vez intercorrectados entre todos entre todos ellos y creo no sé si he nombrado los siete building blocks que son principales en simulación pero sí quería dejar esa idea de que es necesaria una coordinación el último building block que quedaba es el más importante es del sistema de sistemas que es un tema donde estamos todas las empresas muy preocupadas y es la clave de hacer de esta coordinación entre distintos países y distintas comunidades nada más para terminar postular a Indra como gran integrador y como fuente de valor aquí a nivel nacional que ha conseguido la soberanía en simulación para este gran proyecto que impulse al resto de las empresas y de los ciudadanos muchas gracias Joséín has comentado algún aspecto importante que hemos obviado en la parte de presentación del proyecto y del forumen que es nosotros somos una unidad militar y como unidad militar pues también participamos en los organismos como la OTAN y diversas estructuras de defensa y lo hacemos con nuestra doble cara la cara de las emergencias que también la tiene la OTAN y la cara de la defensa nacional y compartida eso no lo olvidamos para la simulación por supuesto que no no será una prioridad en los primeros estadios pero por supuesto que estará conceptualizado y contemplado en el desarrollo final del proyecto muchas gracias y ahora vamos a pasar a María Jesús Jordín Jáñez gerente de sistemas CIS de la dirección de tecnologías de defensa y seguridad de ISDEFE bienvenida muchas gracias buenos días muchas gracias bueno a mí sí se me oye bueno ISDEFE ante la presentación que ya hemos tenido en la primera parte todo mundo parece que debe de saber lo que es ISDEFE pero en el intervalo y mientras nos colocábamos los micros hubo alguno de los compañeros que no sabía todavía lo que era ISDEFE ISDEFE más allá de ser una empresa medio propio de la administración que evidentemente en la primera parte hemos mostrado nuestro interés y nuestra innovación y complejidad y nuestro interés con la innovación el I más D a través de la red Horizontes que como no nos sirve a toda la plantilla para estar al día en las últimas tecnologías apoyadas en todas las academias con las cuales esa red se va tejiendo aquí represento a otra parte de esa ISDEFE que es la operativa la que aterriza todas esas tecnologías en esas necesidades y en esos proyectos que de verdad tienen que ser útiles para nuestros clientes digamos que somos los orquestadores desde un punto de vista de independencia y siempre del lado de nuestros clientes en este caso la UME es uno de nuestros clientes de escuchar conocer saber prepararnos de todas las tecnologías que vosotros y todos el resto de compañeros y de empresas ponen a disposición de sus negocios y de la ciudadanía nosotros integrarlas en ese objetivo que lo ha marcado tú me lo has dejado muy claro o muy fácil hay un objetivo no lo perdemos pero ¿cómo llegamos a ese objetivo? hay miles de caminos bueno ¿qué hace ISDEFE? lo lleva en sus letras ingeniería de sistemas aplicamos metodología de ingeniería de sistemas con herramientas que nos ayudan en esos distintos modos o caminos para llegar a ese objetivo y no perder ese objetivo siempre oyendo a todas las tecnologías y decidiendo y analizando y validando cuál es el mejor para la consecución tenemos además otros valores otros apoyos y aprovechando en estos proyectos que están en tecnologías TIC es metodología y herramientas de arquitecturas de sistemas CIS-TIC porque es como habéis dicho muchos de vosotros una integración de sistemas de sistemas no es nada fácil además tiene que ser en un modo incremental no podemos esperar a tener todo para ponerlo todo en conjunto hay una tecnología que sale ahora evoluciona rápidamente otra que se descubre igual estamos atendiendo a todos pero usamos estas dos herramientas ingeniería de sistemas arquitecturas de sistemas apoyados en herramientas para ello y llegar al objetivo que nos marcan nuestros clientes otro de los valores otro de nuestros apoyos para ayudar a nuestros clientes es conocer los procedimientos la legislación de los métodos de adquisición no todo se hace a través de una licitación pública hemos visto que hay colaboraciones bueno en el caso de Iberdrola es una colaboración completamente altruista pero bueno hay colaboración público-privada hay investigación y desarrollo con el CESTIC también hay foros en la EDA y fondos EDIP que también conocemos ese es otro de nuestros valores conocemos modos distintos de financiación conocemos la ley de contratos los distintos modelos de colaboración público-privada que es otro de los pilares que nos va a llegar a conseguir ese objetivo que nos han puesto como reto nuestros clientes y bueno como todo esto no es fácil de tenerlo concentrado en un pequeño grupo que apoye a un determinado cliente en este caso la UME en otro caso otra administración pública etcétera ¿cómo nos preparamos para esto? pues nos preparamos evidentemente con formación con la Red Horizontes y también que estamos muy ilusionados con un nuevo proyecto de compartir conocimiento vamos obteniendo conocimiento a través de todos nuestros distintos equipos en los distintos proyectos es un proyecto que se inició el año pasado y que estamos implementándolo y que nos hará ser mucho más efectivos y más productivos a la hora de apoyar a nuestros clientes evidentemente y también lo llevamos en nuestras letras somos ingeniería de sistemas para la defensa en el ámbito de la defensa como no conocemos muy bien a nuestro dueño o no sé si exactamente es dueño pero bueno conocemos a defensa conocemos cuáles sus prioridades sus necesidades también al resto de administraciones públicas por supuesto y cuando llega un encargo y nos lo abordan ahí nos ponemos de lleno a conocer sus necesidades su ecosistema y hacia donde les preocupan en este caso lo tenemos más fácil porque llevamos muchos años trabajando con ellos con la UME en particular desde la concepción yo creo que era el 2006 cuando hicieron el primer encargo y empezamos a participar en ese apoyo técnico en esa sección CIS para implementar como no toda esta red que va a permitir además poner en marcha y seguir creciendo con todas esas capacidades y por mi parte muchas gracias bueno con el DF evidentemente estamos trabajando ya muchos años ¿verdad? pero en este caso nos acompaña desde el principio en este ilusionante ambicioso y muy querido proyecto de simulación y además les hemos pedido un esfuerzo muy grande porque les hemos pedido todo y ya esa es la realidad ¿verdad? y no solamente les hemos pedido personal capacitado para hacer lo que les vamos a pedir sino algo que no tiene precio que es la experiencia ¿verdad? la experiencia porque la UME va muy deprisa y la UME se mueve con mucha inercia y tiene mucha fuerza y nosotros tenemos unos objetivos a muy corto plazo y eso agradecemos mucho el esfuerzo que está haciendo IDF en apoyarnos como lo está haciendo muchas gracias María Jesús vamos a pasar ahora a Silvia Soriano Aríbalo gerente de defensa y seguridad de administración pública de Microsoft Ibérica buenos días Silvia adelante por favor pues la verdad es que no pero si quieres venirte es el mute a ver ahora pues muchas gracias muchas gracias a la UME y bueno pues en general a toda esta representación que ha asistido aquí por permitirnos a Microsoft pues aportar nuestra humilde contribución a todo este gran proyecto Microsoft supongo que lo sabéis todos pues es un proveedor de plataforma plataforma tecnológica que ya ha acompañado a muchos clientes en su transición o en su viaje en lo que llamamos la conversión del mundo digital perdona del mundo físico al mundo digital que es un poco lo que aquí se está presentando ¿no? cómo convertimos o cómo hacemos converger esos dos esos dos mundos esto ya lo hemos hecho con muchas empresas en diferentes sectores principalmente en el sector de la industria y les hemos acompañado desde desde las primeras fases de lo que es el proceso de sincronización de datos de captación de la información hasta poder adaptar modelar analizar todos estos datos para luego llegar a construir una visualización tridimensional digital de lo que podría ser un modelo de un gemelo digital esto ya lo llevamos haciendo mucho tiempo pero quizás hace un par de años hemos asistido o estamos asistiendo y somos afortunados todos los aquí presentes estamos asistiendo a una gran revolución tecnológica somos la primera generación de la historia que está conviviendo con la inteligencia artificial generativa esto ocurrió hace un par de años la inteligencia artificial no es algo nuevo pero si lo es la inteligencia artificial generativa y su capacidad o su accesibilidad para toda la sociedad esto es algo en lo que Microsoft está poniendo espesar empeño y lo estamos considerando una gran palanca del proceso de digitalización y de la conversión al mundo digital entonces sí que me gustaría potenciar esa capacidad de Microsoft porque en este momento creo que puede ser algo diferencial estamos contribuyendo mucho a la implantación de modelos LLM que probablemente conocéis y sabéis de todos ellos son modelos que llamamos grandes de lenguaje que permiten hacer el uso de la inteligencia artificial en diferentes canales o en diferentes contextos ya sea en vídeo ya sea en texto en diferentes modalidades y esto es algo que ya tenemos a disposición y que se puede utilizar dentro de esa adopción que se está haciendo de la inteligencia artificial generativa por parte de Microsoft y que se está poniendo a disposición de todas las empresas y por supuesto que proponemos aquí hay un aspecto importante y es cómo hacer que esa capacidad forme parte de nuestro día a día el ejemplo de cómo lo está haciendo Microsoft quizá pueda ilustrarnos se está conceptualizando la idea de lo que llamamos el copiloto el copilot para todos aquellos que no sabéis lo que es me está maciando la mosca para todos aquellos que no sepáis lo que es esa idea de copilot es ese acompañante bueno en algunos sitios lo han llamado el becario motivado yo creo que me lo dijeron en alguna sesión que hemos tenido en ISDEF alguien lo dijo ¿verdad? ¿verdad? entonces es ese acompañante que te permite pues ayudarte pues atacar el síndrome de la hoja en blanco o incluso pues 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 convertir una imagen bidimensional captada por un vídeo en una imagen tridimensional prácticamente en tiempo real con poco esfuerzo y con un bajo coste tanto de tiempo como económico ¿vale? entonces esto Microsoft lo está adoptando en sus propios productos y esto es lo que proponemos a las organizaciones que adopten en su forma de trabajar también que adopten esa idea ese concepto de copiloto que te permite en la ayuda y en la toma de decisiones y fundamental quería hacer también un apunte que lo ha mencionado la compañera lo ha mencionado Joséín no nos olvidemos que al final el mundo digital siempre está conectado y tiene que estar conectado ciberseguridad es un aspecto fundamental también que no debemos olvidar y que para nosotros también lo llevamos muy muy implícito en todas nuestras actuaciones y deciros que además aportamos una red de partners y un ecosistema de partners muy importante como plataforma tecnológica muy buenos conocedores de poner en marcha todo este tipo de aplicaciones adicionalmente hemos hecho una inversión muy grande en España en data centers para traer los servicios de inteligencia artificial generativa que acabo de contar para que estén disponibles desde España en nuestros data centers en Madrid y en el futuro en Zaragoza son más de 2.000 millones de euros los que ha invertido Microsoft en esta actuación y que ponemos a vuestra disposición para lo que haga falta así que encantados de poder colaborar y poder contribuir a la forma más humilde a este proyecto ambicioso pero realista que decías que decías tú muchas gracias Silvia bueno lo que no ha mencionado Silvia es que hay un protocolo de actuación firmado entre Microsoft Ibérica y el Ministerio de Defensa y es en virtud a ese protocolo que hemos podido contar con la presencia de Silvia y yo me voy a disculpar personalmente por haberte avisado con tan poco tiempo casi te hemos cogido al vuelo por la calle y te hemos forzado un poco a venir muchas gracias Silvia por todo bien continuamos y damos la palabra a Mario Alfonso Romero Junquera gerente Big Data de Inteligencia Artificial de Telefónica adelante Mario bueno el micro está siendo algo reincidente la verdad es que nuestro personal de audio quería aparecer y entonces se ha buscado las formas más insospechadas de de formar parte del panel utilizamos el micro bueno muy buenos días ahora se escucha ¿no? sí bueno en primer lugar agradecer a la UME la posibilidad de estar hoy aquí como Telefónica bueno yo estoy en un doble papel bueno en un doble papel yo durante 11 meses al año trabajo en el área de Inteligencia Artificial de Telefónica y durante un mes activo como reservista voluntario en el Centro de Inteligencia Artificial de la Armada entonces agradezco doblemente el hecho de poder estar aquí hoy en este 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 nosotros o sea yo trabajo en el área de Inteligencia Artificial Datos y OT de Telefónica que nos consideramos una start dentro de Telefónica o sea somos un grupo de de 600 personas que nos dedicamos a todo lo que tiene que ver datos analítica y demás cuando he visto el el proyecto y ha empezado a conceptualizar componentes y a ver en qué tipo de proyectos hayamos trabajado y yo empezaría por ejemplo por toda la parte de plataformas o sea Telefónica lleva trabajando en plataformas en espacios de datos y en data lake ya varios años y por ejemplo el primer proyecto el proyecto árbol y al final no deja de ser un propósito el proyecto del Ministerio de Defensa liderado por TESTI que empezó como una plataforma de gobierno del dato y evolucionó hacia una plataforma de automatización de procesos donde se están desplegando casos de uso de los distintos ámbitos y bueno que es un proyecto que va a progresar otro proyecto en el que estamos trabajando muy activamente es el espacio de datos de la Administración General del Estado de la Talente que al final son los espacios de datos de todos los ministerios donde estamos desplegando casos de uso de defensa como asistente virtual de empleo de tributos bueno los distintos ministerios están desplegando casos de uso y liderado por la ESGAD y lo que estamos viendo en los últimos tiempos es una evolución hace dos años todas estas plataformas eran plataformas on-premise y ahora la ESGAD ya empieza a licitar plataformas a la nube yo para bien o para mal en mi área de inteligencia artificial estoy rodeado por la gente de cloud y por la gente de ciberseguridad cualquier proyecto de datos cualquier proyecto de plataforma al final tengo que tener esa capa de ciber y esa capa de cloud y más ahora lo que os estaba comentando la nueva evolución va hacia nube y demuestra un botón espacio de datos de turismo espacio de datos sanitario plataformas de genómica en comunidades autónomas para realizar medicina de precisión ya se están llevando todos los datos a la nube y ahí en este proyecto que os comentaba espacio de datos de turismo ahí hemos colaborado lógicamente con Indre y con Microsoft al final todos estos proyectos tienen que ser proyectos tienen que entender nosotros lo entendemos como consorcios donde cada uno tiene que aportar su know-how y su expertise donde lo tiene bien pasando de plataformas bajo la siguiente componente datos telefónica lleva más de 11 años trabajando con datos en desastres naturales nosotros comunidad de de Big Data de inteligencia artificial tenemos un pequeño equipo que llamamos Big Data for Social Good y hemos trabajado mucho con la ONU con el Banco Interamericano de Desarrollo con el Banco Mundial para todo el tema de desastres naturales como con los eventos de señalización de la red móvil lo que estamos viendo es donde se generan los eventos de la red eventos activos y pasivos y lo que estamos viendo es cuando se produce un terremoto pues se caen determinadas antenas llamadas entrantes llamadas salientes y toda esa información todos esos proyectos los hemos hecho sobre todo en Latinoamérica y toda esa información se la estamos dando a las puertas o algo los gobiernos para que exploten esa información y suelen ser proyectos que hemos hecho a la limón con Google que hemos hecho con Twitter que hemos hecho con otra serie de empresas para dar información en Nia Real Time que sirva como apoyo a las personas como tercera componente la realidad virtual la realidad virtual nosotros por decirlo de alguna manera somos todavía somos muy humildes en este ámbito pero ya tenemos varios proyectos de realidad virtual ya tenemos un primer proyecto de planeamiento de operaciones tácticas con JCSAT tenemos otro proyecto de realidad virtual de navegación astronómica para la Escuela Naval Militar otro proyecto el primero ya está ejecutado y es navegación astronómica y el cajón de arena que son planeamiento de operaciones tácticas para la Infantería de Marina está en ejecución y ahora estamos pensando en un tercer bueno está pensando la Armada en un tercer proyecto que son los landing signal enliste los señaleros por llamarlo de alguna manera para la toma y despegue de aeronaves en buques de la Armada entonces es un tercer proyecto y hay dos proyectos más de realidad virtual con lo cual somos junior pero ya empezamos a hacer proyectos de cierta envergadura y luego en penúltimo lugar toda la parte de inteligencia artificial nosotros llevamos trabajando más de 11 años aprendizaje automático nosotros nacemos como una unidad interna de telefónica para explotar todos nuestros datos para crear las plataformas para gobernar los datos para hacer toda la analítica avanzada y llevamos pues ya prácticamente 11 años trabajando muy directamente con datos de la red móvil o sea todo el mantenimiento predictivo de antenas lo hacemos nosotros con aprendizaje automático lógicamente y todos los datos de la red móvil que os contaba pues también los explotamos nosotros y en el ámbito y estamos haciendo mucho modelo predictivo sobre todo en el ámbito de turismo o en el ámbito de administración final del estado y prescriptivo motores de recomendación y luego la parte ya generativa o sea los gemelos digitales de las ciudades inteligentes llevan un modelado 3D y apalancándonos lógicamente en los hipereescalares y apalancándonos en necesitas capacidad de cómputo necesitas almacenamiento pues estamos ya haciendo vamos estamos ya generando datos sintéticos haciendo modelos de simulación estamos ya haciendo cosas pero en el ámbito de defensa menos con alguna cosita estamos haciendo pero más yo te diría en Smart Cities y por último la conectividad 5G que al final es nuestro negocio tradicional y ya estamos trabajando con drones dándoles conectividad 5G con lo cual me da tiempo real y con lo cual con algoritmos de visión artificial ya estamos haciendo mantenimiento de infraestructuras y labores de vigilancia con drones y quería dar un alto nivel de los o sea viendo el proyecto yo lo he descompuesto no sé si por deformación profesional en componentes y lógicamente en todos estos proyectos a vuestra entera disposición de hablar con la ESGAD de que os cuenten cuáles son los éxitos los menos éxitos en qué hemos acertado en qué nos hemos equivocado o sea que se os sirve de experiencia a vuestra entera disposición Muchas gracias Mario Has comentado un aspecto que es importante que es la evolución hacia la nube pues efectivamente nuestro sistema de mando y control de la unidad de mitad de emergencias que se está actualizando en estos momentos también está tendiendo hacia la nube y eso es importante decirlo porque todo este proceso de apoyo a la decisión mediante simulación debe tener necesariamente una integración con nuestro sistema de mando y control así que me alegro de que vayamos dirigidos al mismo sitio para no perder el disparo ¿verdad? Muchas gracias Mario y vamos a pasar ahora a Diego Domingo Fernández profesor titular de universidad en el área de ingeniería aeroespacial de la Universidad de León Adelante, buenos días ¿Qué tal? Muy buenos días Es el único que funciona este micro La definitiva y la buena Pues nada en primer lugar transmitir como ya hizo nuestra rectora anteriormente el agradecimiento de la Universidad de León a la UME y a ISTEF fundamentalmente por haber contado con nosotros para esta iniciativa y quisiera empezar ya que ha salido en varias ocasiones destacar el doble papel que como universidad podemos jugar en este momento que es que más allá de las capacidades conocimientos técnicos que guardan los grupos de investigación de la universidad somos una fuente de talento somos proveedores de talento proveedor de talento por excelencia la universidad en general y por su vinculación con este tema además tenemos aquí presente a nuestro director la escuela de ingenierías industriales informática y aeroespacial en la que la formación está muy vinculada al tipo de necesidades las habilidades que necesitan los profesionales para trabajar en este ámbito y que muestra de talento es precisamente que atesora algunos de los títulos como puedan ser de aeroespacial o ingeniería de datos e inteligencia artificial con algunas de las notas de corte más altas no solo de toda la universidad de León sino también de la universidad española por lo demás en lo que se refiere a los grupos de investigación precisamente a iniciativa de nuestro director hemos venido digamos a identificar aquellos grupos que tienen ciertas capacidades o ciertos nichos tecnológicos que pueden ser de especial relevancia para el proyecto muchos de los miembros de estos grupos de investigación se encuentran muy aquí entre nosotros en el público son los que realmente cada uno en su especialidad conoce con gran detalle lo que puede aportar me voy a permitir simplemente hacer una breve recopilación de los casos de uso más característicos que hemos identificado entonces por ejemplo tenemos el grupo de física de la atmósfera que reúne una experiencia ya de décadas en modelado atmosférico realizando predicciones en muchos casos operativas en muchos casos en colaboración con el ministerio por ejemplo a través del INTA con servicios de predicción meteorológica que a través de empresas con las que ya han realizado tareas de transferencia ofrecen el servicio posteriormente a la UME y pues que duda cabe que esas capacidades a la hora de ser bueno pues ser capaces de generar escenarios meteorológicos realistas ya sea de hechos que sucedieron en el pasado que conviene reconstruir para valorar qué tipo de decisiones se tomaron en su momento o se podrían haber tomado en qué momento y de qué manera también pues esa parte predictiva de cara al futuro ¿no? Tenemos también el grupo de robótica con más de 30 años de experiencia que acumulan en el ámbito de simulación de sistemas autónomos de todo tipo vehículos tanto fundamentalmente terrestres capacidad de interacción entre diferentes modelos y con las personas que es también un aspecto importante ¿no? No solo es una cuestión de modelar lo que es capaz de hacer un cierto vehículo sino también cómo las personas interaccionan con él y el vehículo responde ante esas interacciones además también acumulan bastante experiencia en el desarrollo de sistemas ápticos de simulación de tal manera que con la ayuda de sistemas de realidad virtual o de realidad aumentada junto con el uso de los ápticos elementos mecánicos que permiten interactuar con el entorno de simulación a través del tacto y de la fuerza ¿no? Con lo cual le añaden una capa de realismo adicional muy interesante para muchas tareas ¿no? Porque permite pues tienen algunas cosas que han hecho en el pasado en modelos digamos aplicados a medicina o a cirugía en la que puedes reconstruir las texturas las fuerzas como el modelo responde ante la fuerza que tú aplicas etcétera luego tenemos toda la parte de fotogrametría levantamientos planimétricos mapas generados mediante LIDAR etcétera que dentro de los múltiples usos que se nos podrían ocurrir de interés en este caso pues por citar un par de ellos simplemente podemos aparte de generar mapas realistas de las zonas de interés en las que luego se quieran escenarios que luego se crean recrear dentro del simulador se podrían por ejemplo también mapear situaciones o zonas de desastre en las que no para la intervención en la emergencia hace falta por ese nivel de detalle en el mapa pero sí que te permite generar un escenario que fue real en su momento y que luego pues lo puedes incorporar a tu entorno de simulación para estudiarlo con más detalle en el futuro o para practicar sobre igualmente pues la Universidad de León es altamente multidisciplinar entonces hay gente también más vinculada en el mundo de la ecología y de los entornos naturales que con ayuda de estas herramientas pues son capaces de caracterizar con bastante detalle pues el tipo y distribución de combustible que hay en el entorno natural para tratar de ayudar a las herramientas de simulación de incendios como por ejemplo la que nos comentaba antes Tomás en el caso de Tecnosilva el simulador de incendios evidentemente necesita conocer los modelos de combustible que hay sobre el terreno y que pueden contribuir a tener ese tipo de escenarios y ya finalmente del grupo de que provengo yo del grupo de investigación en tecnología aeroespacial pues más vinculados a la parte de plataformas aéreas pues podemos ofrecer capacidades a la hora de realizar lo que vendrían a ser gemelos digitales de aeronaves que se quieran incorporar dentro del simulador y que quizás pues el fabricante ya sea porque por ejemplo se trata de modelos comerciales estándar en las que en el proceso de compra pues no se proporcionan características técnicas detalladas que permitan reproducir esa aeronave en el simulador pues bueno podríamos contribuir en la generación de esos gemelos digitales o también en aplicaciones secundarias sobre estas plataformas como puede ser la generación de trayectorias óptimas para aumentar el tiempo de permanencia sobre la zona de observación aumentar el número de visitas garantizar la vigilancia permanente de los puntos de interés etcétera y esas son entre otras pues las capacidades que desde la escuela de ingeniería pues hemos identificado como especialmente relevantes para la iniciativa Muchas gracias Diego Bueno hay que decir que la Universidad de León es evidente que forma parte del proyecto junto con IDFE y con Lómez desde el principio yo voy a hacer un chascarillo si me permite Diego tuvimos una reunión inicial con la Universidad de León para presentarles bueno su para hacerles una oferta de involucración en este proyecto de UDRUME y del proyecto de simulación y conforme íbamos explicando del proyecto yo iba notando como más miedo en sus caras iba como estos que estos han ido pero yo creo que luego hablando y profundizando más en el proyecto creo que se ha comprendido mejor y yo creo que tenemos bueno un buen un buen escenario desde el que crecer con vuestro apoyo que bueno es muy importante para nosotros así que muchas gracias a la Universidad de León Diego y ya por fin ¿qué les parece si nos tomamos pues diez minutillos para un café un refresco lo que necesiten pero recuerden diez minutos porque les vamos a necesitar a todos en un ratito aquí gracias bien pues les doy la bienvenida de nuevo a continuación ya les habíamos dicho antes vamos a realizar un coloquio sobre tecnología y simulación en el que van a poder intervenir todos ustedes el teniente el teniente coronel José Luis Jiménez Borrán bueno pues va va a ir cediéndoles la palabra van a tener unos micros que les van a ir acercando yo les animo a que participen porque eso va a ser mucho mejor para todos más divertido y mucho más entretenido vamos a aprender todos mucho muchas gracias Alejandra bien abrimos este espacio del coloquio pero primero voy a agradecer a todos los panelistas bueno la síntesis con que han sido capaz de exponer el ámbito de sus empresas u organismos y la participación en este en este proyecto de simulación les habíamos invitado como panelistas pero voy a advertirles de que ya son parte del proyecto ustedes personalmente y sus empresas en concreto la intención es abrir el coloquio al auditorio es decir a todos aquellos invitados de empresas y organismos que no están representados en el panel y que están sentados en el auditorio así que yo les animo a tomar la palabra y a compartir bueno una pregunta una consideración una observación lo que prefieran si quieren dirigirse a cualquiera de nuestros panelistas es bienvenido y si quieren compartir pues su experiencia o el ámbito de su empresa pues también es bienvenido así que tenemos ya por favor a la izquierda lo que sí que les voy a pedir como tenemos poco tiempo pues es brevedad brevedad y sí tesis muchas gracias adelante por favor voy a intentar ser muy rápido mi nombre es José Luis Sánchez soy catedrático de física y uno de los líderes del grupo de física de la profesora que se ha citado anteriormente bueno quería agradecer evidentemente la invitación quería felicitar por la exposición que ha sido la verdad muy rápida muy bien muy bien hecha y quería hacer dos preguntas pero antes de hacer las dos preguntas quería explicar un poco el por qué las hago nosotros empezamos a trabajar con el Instituto Nacional de Técnicas Espacial con el INDAN del año 96 hicimos una serie de huevos científicos con la plataforma aérea de investigación yo por entonces tenía el pelo negro ahora como ven ya no lo tengo a mi izquierda era el doctorando que yo tenía Eduardo García Ortega ahora es catedrático así que durante este tiempo pues hemos ido haciendo bastantes cosas hemos trabajado con el Ministerio de Defensa desde entonces desde el año 96 por lo tanto tenemos una idea de cómo funciona que es lo que hace fundamentalmente con el INDAN con el Instituto Nacional de Técnicas de Osteria y con ellos pues hemos conseguido algunos proyectos por ejemplo la parte meteorológica del centro de investigación aeroporto aérotransportada de Lugo en Rojas pues es una parte que hemos hecho nosotros hemos ido a compra pública innovadora y personalmente me parece fantástico siempre subcontratados por en este caso la compra pública innovadora por una spin-off de la Universidad Autónoma de Barcelona y en colaboración con una microprime microprime y hicimos obtenemos la posibilidad de hacer una microplataforma aérea de investigación que bueno pues ha costado bastante porque no existe o no existía hasta aquel momento ninguna instrumentación metológica válida que pudiera hacer medidas esas medidas han servido para hacer modelos de prevención hemos hecho más de 20 modelos de prevención para ellos y por tanto somos capaces de generar datos sintéticos para después hacer simulaciones en simuladores diferentes en el 2030 que me ha sorprendido no oírlo tienen que convivir las plataformas aéreas de investigación no convencionales con los drones y desde el año 2010 ya empezamos a colaborar con una empresa Sairco para generar lo que hemos llamado oficinas meteorológicas virtuales en el paso del tiempo y con proyectos y proyectos y proyectos unas veces financiado directamente que son competitivos y otras veces simplemente adjudicándonos en colaboración con estas empresas porque la colaboración pública-privada es absolutamente esencial porque es imposible llenar la universidad a estos ámbitos pues hemos hecho más cosas se citaba en el documento de la UME a Besiza con lo que llevamos colaborando y creo que la UME está satisfecha pero también nos gustaría y por eso es la intervención que hago realzar o dar a conocer aquellas cosas que quizás son menos conocidas pero que han servido para que centros de investigación por ejemplo financiados por CEDETI como es el proyecto CEUS pues la parte meteorológica somos nosotros los responsables con una publicación que probablemente quien está aquí desde CEDETI se acuerde que ha sido bastante complicada entonces tenía yo dos preguntas la primera pregunta es parece ser que hay financiación parece ser que hay una idea esto cómo se va a hacer en lotes hay un calendario de realizaciones hay un calendario de concursos se va a hacer a través de una sola de una sola empresa que integre esa es la primera y la segunda a mí me gustaría si es posible pues establecer algún tipo de compromiso por parte de la UNE si es que lo puede hacer porque nosotros nos brindamos a enseñarles tanto drones que es un sistema que bueno es para tráfico aéreo como para todos los modelos de simulación que hemos hecho que nos han permitido pues obtener esos esos proyectos y nada más esas son las dos preguntas que hago y perdón si me extendir un poco pero es que quería realmente hacer valer la razón bueno entiendo que esa pregunta va dirigida a UME en completo la primera de las preguntas el cómo pues efectivamente el cómo hay que ponerlo negro sobre blanco el cómo ya tenemos la idea conceptualizada sabemos cómo lo queremos hacer sabemos cuándo lo queremos hacer y sabemos que el proyecto no es un proyecto único sino que es un conjunto de sus proyectos un conjunto de sus proyectos con la necesidad de integración de todos ellos al presente y al futuro esto que bueno parece que no he dicho nada pero realmente lo he dicho todo cómo se va a hacer esto esto se va a hacer a través de lo que llamamos la oficina de programa en la cual bueno va a estar por supuesto ISDEF que ya ya estamos construyendo la que van a hacer ahora en julio a principios de julio de este año ahí lo que vamos a diseñar es ese sistema base de integración y vamos a empezar ya el proceso de identificación de qué recursos qué sistemas qué simuladores qué esfuerzos ya proyectos de desarrollo existen ya en el mercado y cómo integrarlos en ellos como es tan extenso y es tan complejo el proyecto pues no se puede dar una solución única para todo sino que hay soluciones distintas para cada una de las partes quiere esto decir que hay cosas que están en el mercado y las vamos a adquirir en el año 2025 empezaremos con adquisiciones si Dios quiere de simuladores que ya tienen la capacidad suficiente necesaria para integrarlos en nuestro sistema de simulación habrá otros otros proyectos o subproyectos que necesiten bueno un desarrollo un desarrollo para adecuar lo que ya está establecido a lo que nosotros realmente queremos y como se ha mencionado aquí en varias ocasiones pues también hace falta un proceso de innovación para cubrir esos espacios que en el mercado o no hemos sido capaces de encontrar o no existe esa capacidad ese recurso esa solución que necesitamos para el proyecto es decir estamos construyéndolo ya lo importante era tener un concepto es decir una idea clara yo creo que la tenemos una idea clara y realista y la tenemos y ahora bueno vamos a construir a través de la oficina de programa cómo llevarlo adelante esa contratación no será una contratación única será una contratación asignada a cada uno de los subproyectos individualizada para cada uno de los subproyectos y dotada económicamente para cada uno de los subproyectos evidentemente habrá una contratación a largo plazo que sea la que instrumentalice la integración de todos los sistemas y recursos en un conjunto iba a decir único integrado así que la respuesta es muchas y muchas soluciones y realmente la verdadera potencia de este proyecto es eso que tiene muchas soluciones diferentes es decir que vamos a hacer ya posible una realidad inmediata de cosas que ya queremos y queremos ponerlas ya a disposición de nuestras unidades voy a intentar que la siguiente respuesta no sea tan extensa porque si no la segunda pregunta el compromiso el compromiso o sea nosotros queremos los compromisos necesitamos los compromisos en qué en cómo y con quién eso lo definirá una vez que tengamos una idea clara de qué tiene cada uno qué está a disposición de cada uno y cuál es el proyecto o subproyecto el proceso o el recurso que se adapta mejor al conjunto porque no por ser mejor individualmente lo es mejor el conjunto es decir que es una solución bastante más por supuesto estará en compromiso y a corto plazo porque nosotros corremos mucho no sé si he respondido siguiente pregunta adelante por favor centro joveniano de salvamento milítimo muchas gracias a todos los ponentes yo quisiera hacerle para aprovechar su experiencia lo que ha mencionado la importancia de la simulación y todos estaremos de acuerdo que podemos tener el simulador más avanzado pero si no tenemos los instructores que proporcionen la formación adecuada a los alumnos pues posiblemente no les saquemos el rendimiento deseado y mi pregunta sería específicamente a señor Roberto de Iberdrola o José de Indra que mencionaron este aspecto concretamente usted Roberto dijo que tuvieron un problema con el profesorado acostumbrado al anterior paradigma tener que moverles cambiarles si tienen algún procedimiento de formación a sus instructores me refiero a cómo planificar un ejercicio cómo diseñarlo cómo ejecutarlo cómo evaluar el alumno se han conseguido los conocimientos y habilidades necesarias para el objetivo de esa formación concreta muchas gracias a ver simulador y alumno sin profesor es un idioma no hay una capacidad de ponerle una persona nosotros en Universidad trabajamos en el mundo abierto cuando tú entras en nuestros sistemas inversivos nada te guía cuál es el siguiente paso que tienes ¿por qué? porque por una parte de la profesora del profesor cambiar el objetivo meter variables es una cosa que trabajamos mucho de tal manera que tú tengas como alumno que demostrar tu capacidad porque no asistencia que el resultado final sea correcto sino que todos los pasos que has ido tomando sean correctos y eso solo se ve desde fuera ¿vale? la revolución lo hemos hecho bien porque hemos acabado bien en la parte de por ejemplo de seguridad incluye muchos casi nos matamos entonces si somos capaces de evitar todas las partes mucho mejor somos más efectivos eso tiene que hacer el profesor ¿cómo hicimos para que el profesorado se fuese adaptando las nuevas tecnologías con paciencia ¿vale? yo tuvimos antes las herramientas que el profesional preparaba entonces lo que empezamos a meter fue dentro de los contenidos formativos pequeñas partes que sí o sí tenían que pasar por esa realidad virtual ¿vale? y ahora hemos pasado de empezamos con vídeos 360 que ellos se graban por ejemplo en Niverrola los profesores tienen obligaciones salir dos semanas al año de campus e ir a la realidad porque yo lo que quiero es que lo que partimos en el campus y la realidad sea lo mismo no que seamos buenos profesores sino que demos buen servicio al negocio entonces cuando salen se graban vídeos 360 donde ellos explican diferentes temas para tenerlos en cambio empezamos de esa manera ellos se ven referenciados en un uso de una tecnología que nos están acostumbrados y eso lo hacemos en unos pequeños pasos de manera incremental pues entras en una subestación pues explican en una subestación que pones con tú la capa y la gente la ve en pantalla bueno ahora empezamos a meter a los alumnos y lo que tuvimos que hacer fue casi de manera individualizada porque ahora no solo es un mundo entonces lo tuvimos que hacer de manera individualizada pero no es fácil de hecho yo os cuento una anécdota nos decía la comunidad autónoma estuvimos con el consejero de educación y hacía dos años se había jubilado un profesor de EGP y con ese profesor hace dos años se había tirado el último proyector de transparencias de esa comunidad autónoma o sea que no es tener la tecnología es que tú estás acostumbrado a algo tienes una inercia y lo vas a hacer así entonces hay que estar encima de ellos hay que cuidarles hay que hacer que lo hagan poco a poco y al final lo hacen todo yo tengo un profesor de campus ahora mismo si les quito la subestación por ejemplo virtualizada me mata pero es fácil muchas gracias Roberto siguiente pregunta por favor buenos días a todo mundo está un poco fuerte en primer lugar agradecer a la unidad militar de emergencia que nos haya invitado mi nombre es Manuel Zayas pertenezco Airbus a la división de defensa y espacio yo soy simplemente un gestor de programas de púas no tripulados en Airbus pensamos sobre todo en el mañana nuestra misión es conectar el hoy con el mañana fundamentalmente en la parte de defensa hemos hecho grandes cosas algunas bien otras regular otras a lo mejor mal pero pensamos que debemos estar siempre donde siempre hemos estado que es con nuestras fuerzas armadas ayudando y proporcionando ese ese esa vafer que a lo mejor solamente se puede realizar desde el punto de vista industrial pregunta concreta no tengo es un reto para mi teniente el poder encontrar ese proyecto en el que te vas a meter los límites famosos de el tiempo la calidad y el plazo perdón y el y el coste es un triángulo maldito como muy bien sabes o sabrás dentro de poco si quería introducir a un experto en simulación es mi compañero Enrique Parodi que él si va a realizar un par de de preguntas que yo creo que puedan ser de interés vale pues mis preguntas son hubo una una palabra que se comentó al principio la integración como uno de los fundamentos para este proyecto aunque pueda haber varios niveles mi pregunta va más bien orientada a la parte de el entrenamiento operativo cuando se tienen distintos plataformas distintos escenarios muy complejos con muchos actores con muchos sistemas interactuando donde se generan situaciones emergentes que solamente en escenarios dinámicos pueden ocurrir y también el situation en la ward que hay que tener en esos casos nosotros en ERBUS hemos dedicado mucho tiempo y esfuerzo a la infraestructura para permitir que distintas situaciones distintas herramientas de su padre y su madre puedan coexistir y puedan tener simulaciones distribuidas y bueno lo acabáis de decir es muy difícil que una herramienta de soluciones a todos pero mi pregunta va a mayor de orientada en ese sentido que consideráis que sea un reto para vosotros para este proyecto es parte de las necesidades que tenéis lo consideráis como un cuidado fundamental del proyecto y si tenéis esfuerzos hasta ahora hechos en ese sentido y la segunda preguntita va relacionada con el modelo digital de terreno la parte de captura de datos de explotación y visualización en el sentido del dinamismo del terreno que tiene que ser dinámico y no solo dinámico sino distribuido mi background también está en la parte del coche de autónomos y sé que allí a ese nivel tendríamos que poder ser capaces de encajar cambios en el terreno cambios en las situaciones incluso los simuladores de entrenamiento se nos pide que en menos de 10 horas tengamos ya en el entorno sintético los cambios reales en el terreno y para ello también nos apoyamos en inteligencia artificial generativa entonces hasta qué punto eso también es algo que vosotros tenéis como reto en vuestras situaciones de emergencia en entrenamiento y si es algo que también se han hecho esfuerzos hasta ahora en ese sentido Muchas gracias Bueno una pregunta de nivel una pregunta de nivel por lo tanto eso significa que tiene mucho conocimiento detrás y agradecemos por lo tanto su participación la segunda pregunta si me permite yo se la voy a trasladar a Joan porque los centros de computación tienen más conocimiento que los generalistas de la unidad de emergencia bueno sé que ellos están en el proceso del gemelo digital y seguro que ilustrará mejor que yo pero respecto a la primera pregunta el adiestramiento táctico de la integración bueno es una pregunta muy compleja la respuesta es ¿de qué sirve tener un simulador de algo específico que trabaje solo? Quiero esto decir podemos tener un simulador de un dron una cuestión muy alineada con la unidad de drones ¿no? de qué sirve que trabaje solo el drone si nosotros en la emergencia ese drone no va a trabajar solo no es interesante si es interesante evidentemente para el propio operador del drone pero lo que buscamos es la respuesta a la emergencia completa no la parte por lo tanto la idea que hemos con la que hemos conceptualizado el proyecto es que evidentemente habrá un entrenador de drone pero también habrá un entrenador de conducción del vehículo que se va a mover en el terreno en el cual el drone está operando pero también habrá un entrenador del interviniente si un interviniente estamos en un riesgo de incendio forestal habrá un interviniente que esté con su manguera lanzando agua sobre el incendio también ese debe integrarse en el conjunto y así podría numerar un montón de partes entonces cuando hablamos de la integración hablamos de dos tipos de integración la integración podríamos decir CIS es decir todo eso el 3G maneje que hay por debajo para que los sistemas entiendan entre sí y puedan trabajar en forma vamos a decir colaborativa inmersiva simultánea no soy muy técnico con nuestras palabras me van a disculpar pero luego hay una integración de la capacidad en sí misma que es al final el objetivo lo demás es el guiso pero el objetivo no es el guiso el objetivo es tener una un cocinado perfecto ese cocinado perfecto es el adiestrador táctico y ya le paso la palabra a Joan bueno se me oye bien perfecto antes de nada respondiendo también a la pregunta codiseño se trata de codiseñar las herramientas no podemos no tener al usuario finalista dependiendo de los niveles que no plantea los requerimientos en los estadios de diseño de la herramienta esto lo hemos vivido nosotros también y es importantísimo porque al final venimos de la parte científica técnica desarrollamos ostras que buenos somos y nosotras que es inútil eso que hemos hecho si no tenemos los requerimientos desde el inicio y hacemos un codiseño y planteamos claramente aquello que necesitamos y aquello que no esa herramienta no va a ser útil escalabilidad tenemos que plantear los desarrollos desde el inicio que sean escalables en arquitecturas de supercomputación de cloud y en el edge tenemos que ser capaces de construir modelos de simulación que sean rápidos y que sean rápidos implica generación de datos sintéticos mediante infraestructuras de supercomputación con modelos fiables que hagamos simulaciones buenas que tengamos fusión de datos buena sintética y dato de sensórica que seamos capaces de integrar todo esto de manera rápida en un orquestrador y que este orquestrador a nivel de tareas sea capaz de comunicarse con las otras subtareas y acciones pero que por encima pueda tener también la IA y pueda tener IA generativa por ejemplo la semana pasada permitidme este espacio publicitario digámoslo así hicimos el kickoff meeting del Trillion Parameter Consortium ¿qué es esto? esto es el nuevo paradigma de la IA generativa nos hemos juntado los centros de supercomputación coordinados por el Centro Nacional de Supercomputación pero vinieron los estadounidenses de Argon vinieron los japoneses de Riken más de mil personas estamos en el Trillion Parameter Consortium ¿y de qué se trata? de generar modelos basados en datos pero aprovechando la sinergia entre distintos centros de supercomputación que puede haber a nivel global ¿y esto para qué sirve? pues para herramientas de procesamiento de lenguaje natural que las podemos luego aplicar por ejemplo en un entorno dinámico como puede ser que tenga un avión táctico que tenga unos drones y que se tenga que comunicar entre ellos o sea aquí hay muchas capas de simulación mucho conocimiento que debemos ser capaces de integrar y orquestrar rápidamente y si no planteamos una estrategia desde el inicio que sea capaz de escalar bien en infraestructuras de computación ya no hablo de supercomputación y aquí estoy hablando de GPU estoy hablando de CPU estoy hablando de FPGA estoy hablando también bueno hoy no hemos hablado de cuántica pero cuando venga la computación distribuida etcétera es importante que planteemos desde el inicio estas bases el proyecto es ambicioso el proyecto lo permite entonces debemos ser capaces de adelantarnos a estos riesgos que seguro que aparecerán si yo necesito tener soluciones overnight en ocho horas necesito saber oye pues necesito tener modelos fiables con una fiabilidad seguramente no un error del 3% pero igual del 10% pero que igual me permite tomar decisiones de manera mucho más rápida hay que plantear muy bien cómo qué cómo van a ser las herramientas que vamos a utilizar y cómo se van cómo van a interactuar entre ellas y luego por encima qué orquestadores y si no somos capaces que esto funcione de manera distribuida en la nube también que nuestros colegas de la industria pues vienen trabajando con temas de seguridad etcétera esto no seguramente no funcionará bueno muchas gracias lamentablemente nos hemos quedado sin tiempo así que solo me queda bueno agradecerles a todos los panelistas principalmente su participación su disposición en todo momento para colaborar con nosotros y con el fórum también a los que han formado parte de nuestro auditorio como participantes y que son empresas muchas y organismos también con los cuales vamos a seguir hablando que nadie se olvide de que ya tenemos sus contactos y nosotros somos muy ágiles en coger el teléfono queremos contar con todos ustedes y ya últimamente en general con su permiso yo voy a proponer un aplauso para los panelistas que creo que se lo merecen puestas este interesante encuentro de ideas el general segundo jefe de la unidad militar de emergencias el es don Fernando Carrillo Cremades va a proceder a presentar las conclusiones del fórum y tras ello clausurará el fórum gracias Alejandra seguro que todos comparten conmigo la afirmación de que detrás de una empresa detrás de un proyecto de éxito hay siempre una decisión que ha sido valiente que ha sido arriesgada es verdad pero que ha sido valiente creo que estamos en ese entorno porque a menudo las decisiones este tipo de decisiones surgen de un ejercicio que es el de visionar el futuro y traerlo al presente para transformarlo y esto requiere de la innovación y la participación de la pequeña y mediana empresa de las startups a las que se ha referido la secretaria de Estado depende también de la perseverancia a la que ha hecho referencia el general jefe de la UME depende también de la participación de las grandes empresas con todo su potencial de la participación del mundo académico y sobre todo depende también de un buen derroche de ilusión y creo que esta es la primera de las dos conclusiones que les voy a proponer que estamos ante un reto que genera ilusión un reto que genera ilusión el indicador más significativo no es la presencia de todos ustedes que también no es que hayan acudido a la llamada que estén hoy aquí que es un hecho importante para nosotros creo que el hecho más significativo es la extraordinaria disposición de todos para formar parte junto a la Unidad Militar de Emergencia de un equipo cohesionado que nos lleve a acometer con éxito este apasionante proyecto que significa la UDRUME porque UDRUME es uno de esos desafíos que nos invitan a levantar la mirada a pensar en grande a comenzar en pequeño a aprender rápido un reto que también es el intelectual como nos han dicho hoy porque las organizaciones necesitan innovar transformarse pero como también hemos indicado a lo largo de la jornada no atolondradamente sino concentrándose en pocos cambios pero que supongan un impacto un gran impacto en proyectos como la UDRUME que generan futuro en nuestra sociedad y que siempre despierta la pasión de todos me atrevería a señalar como segunda conclusión la oportunidad que significa este proyecto es una oportunidad para avivar el talento para dinamizarlo para hacerlo crecer principalmente en los más jóvenes en los jóvenes universitarios que ya desde la misma universidad van a poder tener la oportunidad de participar en este proyecto viable atractivo un proyecto que merece la pena y esto va a ser posible entre otros por el convenio que hemos tenido la oportunidad de conocer entre la universidad de León que va a permitir la investigación la transferencia de conocimiento estar atentos a la evolución tecnológica poner a disposición de la UDRUME todas las posibilidades de innovación que alberga la red horizontes y porque va a facilitar la inserción de los egresados en el mundo laboral de alta capacitación tecnológica creo que es una posibilidad más para que nuestro talento el talento de León el talento de nuestros jóvenes se quede en León se quede en nuestro país una posibilidad más también es una oportunidad para convertirnos en referencia como hemos visto incluso fuera de nuestra frontera no solo en el empleo de medios no tripulados en emergencias sino también en la incorporación a este entorno de las diferentes tecnologías que conforman la cuarta revolución industrial así hemos hablado de gemelos digital de tecnología tecnología 5G de gamificación hemos hablado de inteligencia artificial de inteligencia de seguridad generativa de mantenimiento predictivo de realidad virtual todo ello se debe concentrar aquí para permitirnos avanzar por una senda poco explorada todavía de la simulación de emergencias también porque vamos a ser capaces de prever escenarios de decidir más rápido de decidir mejor con menos probabilidad de error y lo más importante es que vamos a permitir la seguridad de nuestros intervinientes cuando se enfrentan al riesgo y también la seguridad de las personas que están sufriendo una emergencia en definitiva generador de ilusión oportunidad e integrador todo ello con mayúscula serían los términos que mejor recogerían las conclusiones de esta jornada de encuentro de ideas en torno al proyecto DRUME permítanme para finalizar que comparta con ustedes la satisfacción de toda la unidad militar de emergencias por el desarrollo de estas jornadas porque una vez más y ya es tradición instituciones ministerio de defensa empresa y el mundo académico se unen sus esfuerzos en beneficio de la sociedad pero en esta ocasión me atrevería a decir que hay como un valor añadido que es el de ayudar a la UME para ser más eficaz en sus intervenciones que como saben serán precisamente en los momentos de más adversidad de mayor dificultad cuando peor lo están pasando nuestros conciudadanos y permítanme que comparta con ustedes algo que nos sucedió ayer al general y a mí cuando íbamos de paisano perdón íbamos de uniforme entramos al ascensor del hotel de León y estaba allí una joven que no tardó en preguntarnos ¿sucede algo? claro esto es la UME asociada siempre a la emergencia pero asociada siempre también a la esperanza asociada a la emergencia pero asociada a la esperanza y esta es la noble misión a la que les animamos a participar a todos a formar parte a través de la UME de este proyecto que como hemos visto es de todos para todos y en beneficio de todos gracias de nuevo por su asistencia por su participación por sus aportaciones por su generosidad para compartir con nosotros su conocimiento y experiencias y con este agradecimiento a todos ustedes mi general con tu permiso damos concluidas esta jornada muchas gracias gracias autoridades señoras y señores el foro Nudrume ha concluido queremos dar las gracias a todos aquellos que han hecho posible su realización por supuesto a todos ustedes también por su asistencia muchas gracias y les invitamos a que ahora nos acompañen al aperitivo y a la charla que se servirá en el museo Daoiz y Velarde que está al otro lado de este patio exterior muchas gracias a todos y esperemos que hasta pronto gracias